¿Cómo hablo? ¿Qué quieres que haga? Pues mira, estoy grabando ya ¿Estás grabando ya? Y me gustaría muchísimo que hablases Eh... de cualquier cosa Joder, ahí... mira, hemos estado un ratito hablando antes de darle a grabar y han surgido ya, pero... ¿Cuánto tiempo llevaremos hablando? ¿15 minutos? Lo justo para comerme el bocata Y han surgido el bocata de calamar, ¿estaba bueno? El bocata de calamar, sí señor O sea, vienes de Madrid a Galicia, ojo a la gente, viene este señor de Madrid a Galicia para comerse un puto bocadillo de calamares ¿A ti te parece normal? No, no es normal y de verdad esta cena ya me la voy a resarcir pero bueno, quería verte Alex Te quiero, te quiero ¿Qué es lo que más te gusta de... Bueno, te estoy preguntando ¿Qué es lo que más te gusta de la gastronomía gallega? Como si tú fueses turista Tú eres galleguino Fue lo que he comido desde pequeño Nosotros en casa empezábamos con dos o tres platos de caldo Empezábamos El micro Póntelo hacia ti Tienes un poco torcido Ahí, ahí, ahí ¡Ay, qué bien te escucho! ¡Madre mía, qué voz tienes ladrón! ¡Qué voz tienes ladrón! Gracias Lo que me decías de la comidita gallega Nosotros empezábamos a comer con dos o tres platos de caldo y luego seguíamos Ese caldo inicial yo todavía lo echo de menos O sea, yo podría comer en cualquier sitio pero empezaría con dos o tres platos de un buen pote gallego O sea, el caldo pero cuando lo como vuelve a ser para mí el olor a pinos el olor a vacas porque todo esto lo hacía en la comarca de Valdehorras que es de donde es mi padre y el establo lo teníamos al lado del comedor es decir, las vacas asomaban por la cuadra e incluso a veces si no comías rápido estabas con la cuchara y te entraban y te habías quedado por el camino sin la cucharada porque la vaca te la habías sorrido ¿Qué dices? Todas esas sensaciones tan ¿Sabes? tan potentes tan físicas que a mí me hacen absolutamente feliz ¿Sabes? Yo soy de olores yo soy de sabores todas esas las convoco con el caldo por eso para mí es el esencial todavía el caldo gallego obviamente puedo ponerme hasta arriba de pulpo de zorza de raso etcétera pero el caldo tío en el caldo está todo está Galicia ¿Cuál es tu olor favorito? Que dices que eres muy de olores si solo te pudieses quedar con un olor para el resto de tus días bosque bosque de robles yo cuando vengo de la ciudad cuando vengo de Madrid procuro aparcar al lado del bosque que hay cerquita de la casa de mi madre que además está al lado de un río con lo cual se convocan muchos más sabores y olores ¿no? es decir el río ya sabes ¿no? le da como mucha más fuerza a todo esto y yo aparco ahí salgo del coche respiro y soy feliz te lo prometo con ese olor que bueno ¿y tu sabor? favorito yo creo que son los grelos del caldo por lo que te digo porque va más allá sí del simple sabor de lo palatable que sea va mucho más allá o sea un sabor es una historia y la historia de estar en Galicia de convocar todo esto ¿no? vacas aire que no haya un calor asfixiante yo muchas veces vengo de Madrid que acabas de llegar madre mía 42 grados yo vengo de la escuela de calor que cantaba en Radio Futura vengo de tratar de aprender a ser feliz en una escuela de calor algo básicamente imposible o sea llevo 53 años intentándolo entonces me bajo disfruto de eso simplemente el aire fresco toda una historia ¿no? la gente hablando de una determinada manera por ejemplo es una cosa que rápidamente me viene a la mente se asocia ¿no? el lenguaje ambiguo a media res de los gallegos ¿no? o sea el no ser exhaustivo el no completarlo ¿no? el no decirle todo no ser demasiado preciso nunca siempre dejar una puerta abierta a la incertidumbre no sabes lo que a mí me aburre las personas exhaustivas los que intentan decirlo todo ¿no? es algo que si es que lo interesante está en las aristas lo interesante está en esos silencios ¿no? en esos lugares entre sí y no entre fusco y luzco entre fusco y eso que tú eres un tío muy metódico es decir no te gusta la gente demasiado exhaustiva pero tú eres un tío metódico por ejemplo con los horarios y yo que estoy en el extremo opuesto ya para cuadrar agendas y grabar esto ya era una locura era una locura sí 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 yo tengo como una arquitectura vital muy definida la de un neurótico que a través de del tiempo me ha permitido luego irme es decir si te fijas en una arquitectura vital así hay un momento en el que te puedes ir porque todo está en tu calendario esa es la razón ¿eh? Alex yo soy peor que tú no pero es cierto es un poco como lo de Churchill ¿no? de que la mejor improvisación es la preparada tú tienes ese ese esquemita y a partir de ahí ya danzas como gustas yo era como tú y bueno pues tengo grandes hitos en mi vida de de momentos en los que decidí mira muño esto así no funciona recuerdo uno un examen de matemáticas yo estudié matemáticas por a distancia por la UNED y bueno durante unos años y recuerdo un examen que me preparé durante un mes era durísimo era análisis de tercero y llegué tal iba bueno pues me iba encontrando personas cuando iba llegando a la facultad y ya le pregunté a uno ¿y qué tal? ¿cómo lo ves? ¿crees que el examen va a ser? no fue fácil ese no fue fácil yo creo que de alguna manera decidió mi vida fue fácil porque se había hecho el día anterior el examen es decir yo estaba llegando un día tarde a un examen que llevaba un mes preparando una pérdida de tiempo brutal absoluta por simplemente no haberme apuntado el día del examen es cierto que es muy mío que sí ¿verdad? me empiezo a identificar bien yo tengo ese hito entonces hay que decidir que el tener una arquitectura vital ahí mi Google Calendar con todo establecido me permitía luego trascender es decir yo podía decir venga ahora tengo tres horas para escribir pues puedo escribir lo que quiera porque está fuera de mi mente todo el spam mental que es mi vida ¿no? o sea citas de horarios de terapia podcast grabaciones artículos conferencias etcétera aparte de familia vida privada etcétera ¿no? entonces bueno yo lo tengo todo como muy 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 mediatizado y de esa forma me puedo volar y me voy ¿eh? te lo aseguro o sea entre esas dos horas me voy bueno tranquilo sabiendo que todo está en mi Google Calendar o sea que se puede cambiar hasta ese punto Luis pues yo a veces mira que yo soy un tío que trabaja mucho en mejorar y en pulir lo pulible pero algunas aristas de mi personalidad digo con esto ya no se puede hay ciertas cosas que uno porque creo que también es sano asumir que ciertas cosas son para ti para lo que te quede de vida sí 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 estoy completamente de acuerdo de hecho ya hay muchas que no nunca he conseguido cambiar ¿no? esta yo te diría que no es que se pueda cambiar es que lo que tienes que hacer es transformar radicalmente o sea no puedes ordenar tu vida un poco tienes que ordenarla radicalmente a partir de determinado día es decir convertirte en un neurótico yo creo que los que somos así volados de naturaleza tenemos que ser o volados o neuróticos ¿sabes? no podemos estar en medio o sea no podrías tener una estructura tienes que pasarte a un calendario absolutamente rígido en el que yo apunto hora a hora o sea yo apuntaba una hora para jugar con mi hija yo apuntaba una hora para pasear la sigo apuntando es decir yo apunto absolutamente todo mi domingo está absolutamente cuadriculado es decir pero fíjate que los extremos se tocan en realidad tú y yo somos la misma persona pero después de haber hecho esta transformación como en los anuncios estos de la teletienda del gordo que luego sale con Gato Finales antes y después yo soy el antes y tú eres el después ojalá sea así estabas diciendo esto y yo me estaba acordando imagino que sabrás quién es Jordan Peterson no sé hasta qué punto estás de acuerdo con las cosas que él predica no mucho pero me encanta que exista alguien que dice esas cosas yo te lo digo sobre todo porque él ha escrito una suerte de libro de autoayuda con base en la psicología que se llama 12 reglas para la vida y si no me equivoco la primera o la más importante o en la que más ha incidido a lo largo de su trayectoria es que lo primero que hagas en cuanto te levantas de la cama es ordenar la habitación limpiar la habitación ¿qué opinas de eso? porque está un poco relacionado con esa transformación de la que tú hablas a mí me ha funcionado lo que yo no estoy de acuerdo con Jordan Peterson es que haya reglas para todo el mundo nunca he creído eso yo creo absolutamente en las diferencias entre seres humanos no hay nada como las dietas exactamente yo creo que hay una tendencia en nosotros a buscar reglas y que funcionaran para todo el mundo en psicología no hay Alex si algo se aprende cuando llevas haciendo 35 años psicología como yo es que no hay ni una sola cosa que sirva para todo el mundo tú piensa lo más básico sonríe hay gente que cuando sonríe tiene una sonrisa amarga dura que se están deprimiendo por sonreír mejor que no sonrían ni siquiera esa es obvia para todo el mundo entonces yo con la de de Peterson a que tú me dices no, no estoy de acuerdo pero a mí me sirve ¿por qué me sirve? por lo que te cuento por trascender es decir si tienes la vida como muy regulada todo va a una especie de basurero mental todas las cosas inútiles todo el ruido mental van a una especie de basurero que te permite luego trascender que te permite tú estar en otro sitio el ejemplo para mí decisivo fue Kant Kant no podía ser más neurótico fue un tío que con 18 años decidió no sólo cuál iba a ser su horario para toda la vida es decir daba clases por las mañanas a tarde o la comía luego daba un paseo paseo que la gente se dice aprovechaba para mirar su reloj a ver si marchaba bien es decir son las 4 y 5 porque Kant está pasando por aquí delante hasta ese punto era preciso exactamente si yo tengo las 4 y 3 es que mi reloj va mal así que lo voy a poner a las 4 y 5 bien Kant hizo eso no sólo eso sino que decidió qué libros iba a escribir es decir voy a escribir una crítica de la razón pura voy a escribir una crítica de la razón práctica etcétera vale pues Kant probablemente es de los filósofos que más ha volado que más ha trascendido que más ha reinventado una época de la humanidad o sea probablemente gran parte de las cosas que pensamos ahora se las debamos al espíritu de Kant por ejemplo yo soy insumiso yo no hice el servicio militar fui condenado a no fui condenado pero vamos fui juzgado por ello y tal y yo mi libro de cabecera era un opúsculo de Kant que era la paz perpetua vale un opúsculo que se adelanta 200 años a mis argumentos ¿por qué pudo hacer eso? porque tenía toda su vida regulada entonces el hombre podía trascender ¿sabes? a la vida cotidiana digamos a este ruido mi neuroticismo es una forma de alejar todo ese ruido mental que para mí sólo me molesta o sea que la neurosis se puede manifestar en el caos y en el orden eso es estamos de acuerdo una cosa que a mí me llama la atención tú mismo has hablado de de tu neuroticismo en diversas ocasiones en el tiempo que llevamos hablando y justo te iba a comentar que yo creo que quien acaba estudiando psicología o incluso filosofía es porque siente que hay algo dentro de de sí mismo dentro de él que no entiende del todo por la misma razón por la que a mí me vuelve loco también la psicología la neurociencia es porque hay algo que no terminas de comprender de ti mismo y crees que quizá esa sea la vía esto puede ser es así tu caso es mi caso y a mí precisamente lo que me interesa es lo que te decía es lo incomprensible las aristas lo que yo no sé ni de mí mismo ni de los demás también hay gente que estudia psicología porque se cree más lista eh y ya está es decir porque quiere tener un título para poder explicarle a los demás cómo tienen que vivir y cómo tienen que hacer las cosas hay esa escuela de la psicología también no sé cómo llamarles pero como en todas partes yo creo en todas las áreas hay elitistas hay personas que hacen eso porque creen ser preclaros porque creen estar por encima de los demás son los que te hablan de la gente hace como si ellos no fueran gente y dices vaya y tú te digo esto desde mi islote exacto la gente eso es de esos también hay en psicología yo no creo ser de esos espero que no desde luego mi interior nunca ha sentido eso es decir nunca he sentido que yo supiera nada que los demás no saben no sí exacto yo era de los de preguntarme a mí me importaban más las preguntas que las respuestas y uno puede ser un buen psicólogo siendo un ególatra porque es esa escuela de la que tú me hablas esa corriente psicológica de gente que estudia esto porque cree estar un par de escalones por encima del resto esa gente puede ayudar a otros puntualmente imagino que sí o sea es el tipo que te dice algo que te casca que te mueve el suelo y que dices ostras pedrín esto no lo esperaba yo y a lo mejor ayuda puntualmente no es mi estilo no son los que me interesan no son a los que leo vaya o sea ese estilo elitista yo no no creo que sea una buena forma de situarse como psicólogo pero me pasa en todas las áreas o sea a mí tampoco me interesan en filosofía o en periodismo o en no sé o en literatura o en no es el tipo de gente a la que leo en general ¿y cuál fue esa chispa entonces? ¿qué crees que fue lo que había en ti que te empujó a estudiar psicología? ¿qué es lo que no entendías de tu personalidad o qué querías descifrar? primero las diferencias individuales o sea es una cosa que siempre me ha me ha fascinado ¿no? o sea yo creo que cuando yo tenía 17 18 años sentía que había como una narrativa que se imponía a todo el mundo ¿no? o sea que había que hacer las cosas de una determinada forma y yo siempre he sido un friki yo soy muy raro siempre lo he sido o sea para todo el mundo en mi familia con mis amigos yo era un friki y sigo siendo un friki ¿va? según mi hijo soy paleofriki ellos son neofrikis ¿no? pero claro ser friki ahora ser neofriki no tiene mérito paleofriki es que te gusta Flash Gordon sí bueno en mi caso no la ciencia ficción mucho ¿sabes? somos de Asimov o de Arthur C. Clarke ¿no? ciertos libros de terror Philip K. Dick Philip K. Dick era otro clásico efectivamente yo que sé pues a muchos nos gustó Blade Runner ¿no? hay una serie de referencias una determinada música por ejemplo pues éramos los que escuchábamos a Police mientras la gente estaba escuchando bueno pues Police es mainstream ahora ahora pero en aquel entonces te aseguro que cuando sacaron el Outlandos de Amur no no escuchábamos cuatro gatos ¿no? no no era vale una determinada música etcétera ¿no? los Clash no sé ese tipo de música ¿no? pues los frikis siempre hemos sentido que éramos diferentes entonces a mí por ejemplo la psicología me enseñó que yo era introvertido y que otra gente era extrovertido que los introvertidos sufrimos mucho hasta los 30 años o así porque no es nada adaptativo la verdad ser introvertido hasta los 30 ¿vale? no eres precisamente mainstream no eres popular nunca y que luego no pasa nada porque a partir de los 30 de hecho empezamos a subirnos al carro de la vida y a partir de los 50 normalmente somos los que cortamos el bacalao esto así entre tú y yo ¿vale? o sea pocos extrovertidos son son realmente no sé populares etcétera con más de 50 ¿no? eso me lo enseñó la psicología y eso a mí me ayudó muchísimo porque es lo que te digo ahí veía una de mis diferencias individuales es decir yo ahí veía porque yo era tímido en las reuniones porque me costaba un montón hablar con chicas y sobre todo llevarlas al terreno erótico amatorio sexual amatorio porque acababa a las 3 de la mañana ¿sabes? escuchando a la chica que estaba enamorado del mejor amigo ¿ah! ¿eras ese? ese era yo ese era yo ese era yo el que la escuchaba mientras tú o sea claro me decían oye mire que es que Alex no me hace caso y tal y yo te lo puedo contar a ti porque sé que tú no eres peligroso y tal y tú pensando pero yo si te hago caso claro claro bueno ese era yo ese era yo era el friki y y sí bueno pues todas esas cosas por ejemplo que son las diferencias individuales me las explicó la psicología la introversión ha sido muy decisiva en mi vida o sea aprender que yo era introvertido que somos así que es perfectamente funcional que a mí el ruido social por ejemplo me abruma y me aburre ¿no? o sea solo me interesan 10-15 personas y muchas más ¿vale? y y todo eso bueno que soy planta de interior más que de exterior bueno todas esas cosas me las he enseñado entonces una ha sido las diferencias individuales si quieres te cito otra y a partir de ahí si solo te quería decir una cosa una reflexión a ver no quiero que se quede sin decir esa otra pero de esto de la introversión y la extroversión yo a veces tengo la sensación de que el extrovertido es alguien que está mucho más a gusto con otra gente que consigo mismo y que el introvertido en cambio está más a gusto consigo mismo en la introspección que con los demás y te digo esto porque claro normalmente parece que el extrovertido es el guay y el introvertido es el chungo pero el extrovertido o la persona que es así como demasiado es súper sociable en los momentos en los que tiene que estar consigo mismo suele pasar malos ratos son precisamente esas personas que están constantemente buscando planes este fin de semana nos vamos a hacer windsurf y el que viene paracaidismo y luego no sé qué y me apunto a yoga y me apunto a no sé qué parece que están huyendo de algo a veces no sé cómo lo ves tú que sabes más de esto yo te pregunto son mis reflexiones me gusta como visión y me gusta como definición pero es la tuya y la mía porque somos tirando introvertidos claro no sé qué diría un extrovertido de esa versión claro estoy jugando en caso exactamente exactamente ahora que estamos tú y yo aquí verdad solas y que no nos oye nadie podemos hablar así verdad bueno me gusta me gusta sí es cierto que suelen huir de la vida interior o de la soledad no se citan consigo mismos ¿sabes? o sea para mí la mejor visión de la introversión es que necesitamos quedar con nosotros mismos de vez en cuando lo que no entendían mis amigos cuando yo tenía 18 y que ya te digo que la psicología me ayudó es que había un viernes que había quedado no podía salir porque había quedado conmigo mismo es decir tenía un montón de ganas ¿sabes a qué suena eso? ¿a qué suena? a qué suena el viernes no puedo salir porque he quedado conmigo que además iba asociado lamentablemente iba asociado al onanismo este en el que tú estás pensando y yo también vale me temo que sí 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 algo había vale vale no sé si vale en este programa pero sí vamos unos muertos a pajas sí vale sí efectivamente va asociado claro por eso te decía que no era adaptativo con 20 vale claro que dicen las investigaciones que es que con 50 hombre dentro de lo poco que ligo yo ligamos más los introvertidos vale que los extrovertidos la gente empieza a asociar introversión a algo que contar a una persona que es capaz de salirse de la línea general es que yo creo que es porque todo ese mundo interior que cultiva al introvertido hasta los 30 hasta los 40 empieza a florar ¿no? en ese momento y ahí es cuando pues ese jardín florecido pues dices oye me interesa ¿no? y hay una cosa mira por la que yo creo que solo tengo amigos introvertidos ¿no? bueno nos tendemos a juntar y es que la introversión busca siempre salirse del tópico decir algo vale diferente porque es una persona que piensa sola es decir no piensa en grupo claro entonces de repente el introvertido es el que te dice oye pues no estoy de acuerdo con esto pero no vas a estar de acuerdo si todos estamos de acuerdo con esto ¿no? ese es el tipo que te dice no pues no a mí no no porque escoge cuando habla ¿no? dice si voy a hablar es porque tengo algo es porque tengo algo que decir pero además no lo dice en grupo ¿sabes? es pues no sé hace poco no sé si oíste Calamaro diciendo que a él Queen no le pareció un buen grupo y tú dices pero hombre de Dios ¿cómo dices esto? pero Andrés claro Andrés Andrés Tente Andrés Tente no es eso es un introvertido diciendo bueno que a él personalmente Queen no le gustan eso era lo que hacíamos los introvertidos decir algo que pero bueno argumentado luego etcétera ¿no? pero sí que se salía digamos del mainstream de la línea general de pensamiento por eso yo tengo amigos introvertidos porque no sé lo que me van a decir no son previsibles y a mí personalmente me aburre el ruido social porque sé lo que van a decir entonces para eso me lo digo yo solo ¿sabes? aquí sí nos encontramos ya ahí está ahí está claro y hasta los 30 tú dirías que eras un inadaptado porque de hecho has hecho en numerosas ocasiones has dicho que no era adaptativo que no era adaptativa tu personalidad exacto sí 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 en muchos sentidos o sea sí era pues por ejemplo esto que te estoy contando de decir algo fuera de del tópico yo no tenía dónde decirlo claro o sea es algo que los introvertidos yo creo que sufrimos mucho con 20 25 porque eso dónde dices tú oye pues a mí Queen no me gustan no me parecen un buen grupo musical dónde lo dices con 20 cuando todo el mundo le guste Queen y te aterra el hecho de que te aparten del grupo pues por esto porque esa es otra cosa que va cambiando un poco con la edad que llega un momento que dices ven mira me da todo igual tío Queen es una mierda sí por eso te decía que con 40 50 empieza a ser adaptativo una porque te da igual es verdad o sea hay algo maravilloso en la edad y es que te haces tremendamente libre o sea no lo tienes que decir te lo prometo Alex ya verás como o sea lo bueno de los 50 es que yo con amigos ya nunca digo ni ellos cuentan aquello de no me da un poco igual lo que piensen los demás es que es obvio es que nos da completamente igual lo que piensen los demás te lo juro o sea es una cosa que te entra con esta edad una libertad estupenda maravillosa es como un soplo de aire fresco pero lo peor es que cuando te entra esa libertad y empiezas a decirlo descubres que precisamente por eso eres más interesante y te quieren más es bueno ahora que me daba igual decirlo y sabes pero siempre pasa sí es cierto el otro día le definía yo a una amiga el carisma le decía que para mí el carisma después de haberle dado muchas vueltas era precisamente esa sensación de es que me da todo igual yo soy yo y me da absolutamente y esa sensación o sea y el transmitir que no necesitas de nadie para continuar con tu vida ¿no? estoy de acuerdo las personas que a mí más me llegan me interesan las que más han influido en mi vida eran gente carismática tal y como tú dices es decir que ni buscaban el aplauso pero tampoco buscaban el desprecio cuidado no es decir que les daba igual claro exacto pero no es nada fácil eh Alex o sea hay ahí un punto medio porque hay mucha gente que cree ser digamos independiente de criterio que no a ellos les da igual lo que digan de ellos y no les da igual quieren que digas eres un rebelde quieren que digamos que es una es lo que llaman postureo ahora es una pose eso es exactamente es una pose entonces la persona que está hablando a favor de la masa o en contra de la masa a mí no me interesa a mí me interesa la persona que está hablando sin tener en cuenta la masa esa es la buena la persona que está hablando sola y eso son gente que ha influido en mi vida o sea si yo hablara de personas que han influido notabas que en ningún momento han intentado por ejemplo ir a la contra pero tampoco a favor son personas que dicen no pues no sé mira yo opino esto pero vamos no sé si hay alguien más que lo opina me da un poco igual ¿sabes? si todo el mundo lo opina pues también bien me da igual o sea no voy a dejar de opinarlo porque lo opine todo el mundo no voy a dejar ¿sabes? qué interesante eso de la pose que has dicho porque veo mucha gente en redes sociales que va del rollo este de digo esto porque a mí me la suda lo que tú opines porque a mí me da igual porque a ver si somos si decimos lo que pensamos si somos auténticos porque me la suda porque no sé qué no sé cuánto y eso al final es una pose yo creo que una pose es hacer demasiado de lo que sea sí estoy de acuerdo si eres demasiado de me la suda eso es una pose y si eres demasiado de estoy en todos los frentes soy pro no sé qué pro no sé cuánto pro no sé qué anti esto anti otro porque la mayor parte de la gente lo es es otra pose es otra pose además fíjate Alex que hay hay una máxima en psicología que esta la aprendemos muy rápido yo creo que con 15 16 años y es ¿qué pasa cuando un amigo te dice no estoy borracho no estoy borracho no estoy borracho va completamente curda no falla ¿verdad? o sea si no estás borracho no hace falta que lo digas pues lo mismo pasa yo creo en todas las facultades mentales en todas las actitudes de la vida en todos los sentimientos si tú tienes que decir muchas veces a mí me da igual lo que digan los demás es que no te da igual si tú tienes que decir muchas veces yo soy una persona de criterio independiente es que no lo eres la gente que yo he conocido y ya te digo admirado y seguido de cerca ¿no? que era realmente independiente no lo decía casi nunca es que de hecho para ellos no era importante serlo no es que da igual no sé que no estoy pensando en eso estoy pensando en manifestar lo que opino tal y bueno pues yo no sé y hay algo que yo creo que está relacionado con esto que tú dices y que se contrapone un pelín con la ley de atracción esta que tanta gente defiende y es que parece que no hay mejor forma de conseguir algo que aparentar no necesitarlo sí ¿verdad? no no estoy de acuerdo de hecho no me extraña casi todo en la vida se contrapone con la ley esa o sea la ley esa forma parte de la de la autoayuda más knife del optimismo este sabes knife pero la ley de atracción no existe solo es un imaginario en la mente humana está ahí presente desde el paleolítico no o sea pintábamos bisontes y decíamos vale pues si pinto un bisonte cuando salga de la cueva que me voy a encontrar pues un bisonte y lo puedo cazar y no yo no estuve en alta mira pero estoy casi seguro de que no funcionó nunca ha funcionado y lo que pasa es que suena bonita sabes es decir es una trampa mental que tiene mucho atractivo entonces la ley de atracción es esa si yo quiero algo lo voy a conseguir porque yo lo quiero seguro y eso lo has visto ¿dónde? nunca ha funcionado de hecho todos creemos que con los demás no funciona fíjate que esa ley claro todos tenemos muy claro que cuando lo hacen los demás es una tontería es decir yo le digo a esa persona de optimismo naif ah tú crees que queriéndolo con eso lo consigues ¿no? entonces por ejemplo si yo quiero cantar canto como los mismísimos demonios seguro ¿vale? si yo quiero cantar yo voy a conseguir cantar ¿no? ¿vale? si yo quiero ser el guitarrista medir un 85 ello es lo voy a conseguir si yo quiero llegar a ser el guitarrista de Deep Purple que siempre quise ser Richie Blackmore incluso aunque se hayan disuelto y tal y tal yo voy a conseguir ser el guitarrista todo el mundo me va a decir no tú no tú eres un pringado tú lo que eres es un soñador etcétera pero el mismo tipo dice no pero yo sí yo sí quiero lo voy a conseguir que no hombre que no nunca ha funcionado la ley de atracción pero bueno entiendo su atractivo sí bueno ahora mucho funciona así ¿no? vendiéndole a la gente exactamente lo que quiere escuchar porque todos queremos que nos digan oye si te empeñas mucho en algo lo vas a conseguir claro bueno pues ya está pues voy a estar todas las mañanas pensando me voy a forrar no te están exigiendo mucho ¿verdad? no te están diciendo tienes que estudiar como un cabrón tienes que trabajar te están diciendo siéntate en el sofá y piensa durante mucho tiempo que te vas a forrar no te están exigiendo lo más difícil para el ser humano que es el cambio no te están diciendo cambia algo lo que sea un poco ahí ¿sabes? ahí es cuando reculamos casi todos ¿no? es decir sí hombre claro que quiero correr los 100 metros lisos por debajo de los 10 segundos como un shine ball ¿no? pero si me dicen no pero tienes que cambiar algo de tus actitudes es que pesando 100 kilos Luis yo creo que no va a ser que no ah vale bueno pues entonces lo de los 100 metros lisos por debajo de los 10 segundos me viene a dar igual eso es lo que lo que suele ocurrir ¿no? que en cuanto nos pedimos a nosotros mismos cambio la cosa es difícil esa fue otra de las cosas que me atrajo mucho de la psicología ¿vale? o sea me interesaba muchísimo el cambio humano ese es el otro detonante del que me ibas a hablar bueno te iba a hablar de un tercero ah vale no pues es muy mío pero vamos este es el segundo porque no me he olvidado claro vale no el cambio es un segundo porque no me interesaba definir a la gente y todo esto me interesa mucho cómo cambiamos por qué transformamos o sea a mí nunca me ha parecido especialmente interesante por ejemplo un alcohólico y yo lo he sido sí también te iba a preguntar claro pero me parece interesantísimo porque un alcohólico deja de serlo es una cosa que me fascina desde desde los 18 años ¿no? es el el cambio ¿por qué variamos? ¿no? porque lo más normal es hacer más de lo mismo es lo lógico o sea que es lo que digamos te pide la inercia ¿no? estamos subidos en una rueda de hámster seguimos pedaleando ¿por qué? y de repente hay un click que te hace cambiar eso es fascinante y a mí siempre me ha atraído un montón ¿eh? pero bueno sí claro ¿cómo no? porque quien tiene una adicción o sea no es simplemente que deje ¿cómo decirlo? es que es un cambio de vida no es quien es adicto a beber no es simplemente dejo de beber estás cambiando absolutamente tu vida absolutamente tu vida estás perdiendo una serie de beneficios secundarios porque hagas lo que hagas tiene beneficios secundarios ¿por qué alguien hace click? ¿no? ahí hay un momento absolutamente mágico y ese entendimiento dinámico de la vida yo creo que para mí siempre ha sido muy importante de hecho te digo por ejemplo yo soy muy mal terapeuta escuchando cómo está la gente yo soy mejor ayudándoles a cambiarlo es decir tú llegas y me cuentas tu alcoholismo y bueno sinceramente a los 10 minutos me aburre porque es muy parecido a mi alcoholismo hay un patrón claro miles de alcoholismos que he vivido sinceramente ahí yo ya pararía o sea ya no te escucharía más yo te diría vale pero ¿de dónde podemos tirar para cambiar? ¿crees que te cuente el tercero? el tercero es el miedo sí déjame simplemente que me ha venido una cosa y me parece tan interesante que quiero compartirlo contigo respecto a eso que dices tú de dime por dónde podemos tirar creo que era Víctor Frankel el psiquiatra que la forma que tenía de empezar las terapias era preguntarle al paciente por qué no se ha suicidado usted sí sí justo brutal pero perfecto me parece increíble claro es eso ¿no? vamos a encontrar de dónde tirar ¿por qué no te quitas la piel? tremendo lo que hace Víctor Frankel es decir vale tremendo lo que estás viviendo parece que tal como me lo estás contando esto te debería llevar al suicidio ¿no? ¿por qué no? ¿por qué estás aquí? ¿qué es lo que te hará? porque si estás aquí además es que has decidido cambiar tú fíjate que claro es una de las ventajas con las que jugamos los psicólogos está claro que alguien que está delante de mí no se ha rendido quiere cambiar ¿por qué? ¿qué es lo que te ha llevado a intentar cambiar? y fíjate en terapia por ejemplo muchas personas te dicen no, no, nada, nada o sea yo estoy absolutamente desesperado no tengo ninguna esperanza de ningún tipo no tengo fe esto no va a funcionar la terapia no va a funcionar no hay nada que yo pueda hacer o sea yo estoy condenado vale fenomenal no me lo creo porque si no no estarías aquí ya no solo porque me estés pagando que quieras que no también supone un poco de fe pero incluso el tomarte tu tiempo el ir a un terapeuta a contarle tu historia todo eso es duro es difícil estás aquí ¿por qué? ¿qué es lo que te mueve a seguir adelante? ¿qué rayito de luz hay? ese es fascinante tío porque ahí descubres cosas increíbles o sea ahí es donde realmente los seres humanos nos hacemos muy muy diferenciales por ejemplo yo te diría que no hay ninguna forma de catalogar el qué o sea el qué te ha llevado a un cambio puede ser una canción puede ser la sonrisa de tu hijo puede ser de repente mirar por la ventana y decir cómo me encanta ese árbol puede ser algo oye esa chica y si me hiciera caso esa chica o sea pueden ser cosas tan diferentes puede ser algo que has leído en un libro cualquiera de esas cosas pueden cambiarte la vida y es incatalogable ¿y es posible que te cambie la vida una charla? sí, sí absolutamente porque yo tengo mis reticencias con eso con las charlas de un un chico que me entrevistó me contaba que se había ido a Londres a una charla de Tim un gurú que se apellida Robbins que no me acuerdo ya del nombre pero es súper 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 famoso sobre todo en Estados Unidos y se había ido a esa charla y la charla costaba los riñones un poquito del corazón y otro poco de los pulmones y él dice que mereció la pena que fue muy importante para él pero a mí me cuesta creer que uno no vuelva que uno solo con una única charla consiga salir de esa casilla en la que lleva prácticamente toda la vida claro pero es que es tan impredecible a lo mejor no le cambió la charla pero sí el traje que llevaba el tipo a lo mejor fue una frase que oyó justo antes de entrar a lo mejor fue la fuerza que le llevó a ir hasta Londres es decir el hecho de reunir fuerzas el hecho de pagar un riñón todo eso le euforizó y le llevó al cambio a saber sí yo no es que crea que una charla sea especialmente más transformadora ¿sabes? que ya te digo que una canción ¿no? no tú lo que crees es que la transformación puede estar en todas partes en todas partes o sea eso canciones que han cambiado una vida a lo mejor escuchadas en un determinado momento ¿sabes? pues sí perfectamente ¿por qué no? porque en realidad es como tu tu energía mental puesta en un sitio y ese sitio de repente te da como un cambio de narrativa es decir tú te estás contando a ti mismo que todo va fatal porque te estás situando en un determinado punto de vista y desde ese punto de vista parece que todo va irremediablemente mal no hay nada que tú puedas hacer y de repente algo lo que sea yo te digo desde una canción hasta el traje que lleva el gurú este ¿no? sí y de repente te hace hacer un clic e irte a otro punto de vista a otra narrativa sobre lo que está ocurriendo en la cual tú tienes mucho que ver en cómo cambiarlo ese cambio de narrativa eso es la transformación humana es un momento en el que dices oye pero y si a lo mejor yo tengo algo que ver en todo esto y yo puedo cambiarlo y si a lo mejor esto es temporal no es para siempre ¿vale? parte de la narrativa de la desesperación es pensar que esto es para siempre es completamente erróneo ¿no? o sea es temporal pero cuando estamos mal creemos que es para siempre es absolutamente irracional pero no puedo convencerte desde fuera de ello tienes que ser tú el que lo ve ¿y por qué lo ves? pues por algo completamente accidental por la época en la que yo me me empecé a hacer psicólogo en el viaducto de Madrid que todavía no tenía mamparas y te podías tirar de hecho las mamparas se pusieron para que no te pudieras suicidar porque era un lugar habitual de suicidios ¿vale? es muy alto ¿vale? bueno para los que no lo conozcan y bueno está ahí en medio de la ciudad parecía el lugar obvio y se tiraron dos personas fueron yo creo quizás los de las últimas suicidas por desesperación porque lo que les acababa de ocurrir ellas dos pensaban que les había ya arruinado la vida era algo que que nunca más podrían superar y que ya no tenía sentido vivir o sea cuando te suicidas te suicidas por desesperación por falta de esperanza ¿no? ¿y qué era el algo? pues eran dos niñas catorce quince años que acababan de dejarlas los novios con los cuales podían llevar a lo mejor meses eso eso era en su narrativa el acontecimiento que definitivamente había arruinado sus vidas y les había dejado sin esperanza claro tú desde fuera dices pero a ver chiquillas se os hubiera pasado en cuatro meses tú lo sabes yo también vale pero claro desde dentro esa persona cree que se ha acabado su vida que ya no hay esperanza ese es el problema o sea el cambio es imposible cuando crees que lo que te está ocurriendo es para siempre es un acontecimiento que nunca es para siempre el pensamiento es irracional de hecho es una soberana estupidez lo que nos está diciendo nuestro cerebro es imposible nada es para siempre nada va a definir tu vida vale ocurra lo que te ocurra dentro de dos meses puedes ser feliz te lo aseguro pero nuestro cerebro a veces tiende a pensar eso el cambio está justo en esos espacios de transformación y por eso te digo a lo mejor si esas chiquillas hubieran escuchado una canción determinada hubieran salvado su vida de hecho hay muchas historias de gente que decía yo me iba a quitar la vida pero de repente escuché esto vi aquello otro y iba a lo mejor iba de camino a un puente desde el que me iba a tirar y de repente pasó tal cosa y dije pues no voy a seguir viviendo ahora que estás diciendo eso sí he escuchado muchas veces testimonios de ese tipo fíjate que a veces es una pequeña conversación otras es la música que es verdad que la música tiene un poder evocador nos cambia esa narrativa de desesperación a una forma de contarnos lo que nos está ocurriendo mucho más potente como más esforzada pero puede ser cualquier cosa es decir es algo que has visto es algo que sabes no sé un paciente que justo cuando se dirigía a suicidarse estuvo a punto de atropellar a un niño frenó a tiempo en el coche y el niño siguió le sonrió y ya está y ha seguido su vida hasta ahora ese paciente fue aquel suceso el que aquel suceso concreto un niño de repente sonriéndome porque he conseguido no atropellarle eso te puede cambiar la vida claro por eso te digo el cambio es maravilloso Alex es mágico es algo que sabes por eso es tan difícil es imponderable claro precisamente por eso es tan difícil pero por eso es fascinante porque en cada momento es algo distinto y el tercer detonante de que tú te decantaras por la psicología o por estudiar tu psique es que ese es muy mío este yo creo lo más especial porque creo que solo solo me conozco a mí mismo sabes en esos es el miedo es que claro yo soy muy muy miedoso y el miedo hace que se despierte muchísimo mi curiosidad sabes el miedo es siempre el ir a los los intersticios de la vida o sea los lugares oscuros entre los claros o sea la vida la tenemos como muy cuadriculada sabemos todo cómo va pero de repente ahí hay unos lugares oscuros que es a donde van por ejemplo las películas de miedo los libros etcétera y esos lugares oscuros es donde está lo más interesante de la psicología o sea yo me hice psicólogo mucho muchísimo por el exorcista el libro que es un libro que a mí me influyó muchísimo no la película que tarde mucho en verla y tampoco me interesó especialmente es el libro el libro me lo he leído siete o ocho veces y es un libro que a mí me influye mucho y mucho por Stephen King mucho por It mucho por El resplandor ¿no? El miedo a mí me dice mucho por eso porque me abre mucho a los claroscuros a las zonas no definidas ¿no? o sea tú fíjate la narrativa de miedo siempre habla de aquello que no está ni vivo ni muerto si no está en medio el limbo eso es las personas que no son ni buenas ni malas esas son las interesantes ¿no? esas personas que no puedes decir va que persona más buena tampoco puedes decir es siempre un malvado ¿no? es como ahí eso a mí bueno ha sido toda mi vida donde yo he intentado ir o sea yo huyo mucho trabajando de la clasificación ¿no? rápidamente pues bueno la uso tal tal vale bien puede que tú tengas esto tal bien tal por ejemplo pues sí como todos los psicólogos pues tengo en la cabeza el DSM-5 o el el CIE-16 los manuales diagnósticos ¿no? y tal vale bien pero rápidamente una vez que el diagnóstico ya está hecho yo ni lo uso ¿no? porque yo voy a eso a las zonas de claro oscuro ¿no? de hecho a mí es lo que por ejemplo un paciente si quiere interesarme lo que me tiene que contar es una historia así a medias ¿sabes? estas que te quedas como uff que hay una parte que es tu trabajo entender ¿no? que es tu trabajo entender o intuir claro exactamente ¿no? cuando dices uy ¿de qué va esto? ¿no? eso es lo que tiene que contar el paciente y ahí es donde más me interesan y las historias que yo tengo en mente muchas veces son no sé historias que me han contado amigos de estas así que te quedas como a medias ¿no? así que para mí es es siempre donde está la fascinación fíjate que me ha resonado algo dentro de mí cuando decías esto de que lo interesante de la psicología está en lo oscuro ¿no? y es porque yo tú conoces lo que tú digas y hay muchos no sé si decirte villanos o antihéroes hay muchos invitados hay muchos protagonistas en lo que tú digas que no están especialmente bien vistos por una parte importante de la sociedad y que muchas veces me increpan por traerlos y yo siempre que hablo de esto cuando me hacen una entrevista a mí hablo de eso digo lo interesante y lo que no es precisamente no salta a la vista es lo que está en la parte más oscura y a mí es de las cosas que más interesantes me parecen y por eso también siempre digo que si pudiera si te hacía esta pregunta de a quién entrevistarías vivo o muerto que lo pudiese resucitar para la entrevista solo yo digo a Hitler por ejemplo luego lo volvemos a su sitio pero es lógico esto entonces no es que yo sea un crápula y un sinvergüenza perturbado sí pero por otras razones no por esto exactamente sí sí estamos los dos locos en el mismo nivel sí 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 tranquilo sí sí por supuesto de hecho tú sabes que yo yo soy big fan de tu programa y los que más me gustan son precisamente gente que no me cae bien o que habla de temas con los que yo no estoy en absoluto de acuerdo y probablemente sean los que más me han interesado vale porque precisamente ahí es donde quiero ir claro acabo de citarte que yo soy insumiso y hay un lo que tú digas sabes con un personaje especialmente violento que yo creo que tú y yo hemos hablado ya tres o cuatro veces de él porque es probablemente tu podcast para o sea el que más he escuchado yo o sea ese lo he escuchado dos o tres veces seguidas hablamos de Jorge porque la gente tiene que saberlo ok vale de acuerdo no querías decirlo tú no no está bien yo me pongo en la piel del oyente y digo por favor dime vale sí hablamos de Jorge exactamente es el de Jorge y le hablamos claro qué ocurre con eso que ahí está precisamente lo que yo quiero saber o sea donde están las zonas oscuras las que a mí me interesan y mira si quieres eso enlaza con un tema que me trae a mí muy de calle y es que últimamente estamos diciendo que no y estamos intentando acallar ese tipo de psicología y digamos estamos como de alguna manera tratando de tapar el lado oscuro del ser humano y a mí eso me parece muy peligroso aparte de que a mí personalmente me aburriría un montón o sea la gente que más me aburre es la gente que no conecta con su lado oscuro es decir la gente que cree que todo le sale bien que son seres de luz eso es que son seres de luz que ellos yo que sé nunca odian nunca tienen arrebatos de violencia nunca les cae mal nadie a mí personalmente esa gente me suele aburrir más yo creo que estamos mejor conectando con nuestro lado oscuro y que es muy importante darle voz a ese lado oscuro por supuesto para luego discutirlo ok pero hay que escucharlo si no lo escuchamos muy malo vale si quieres ya que este va de mí vale si voy a hablarte de mí yo soy una persona muy muy violenta por ejemplo y yo lo sé es decir conecto con ese lado oscuro yo soy una persona que bueno tengo una anécdota venga te la voy a contar y tal que esto es sabroso así para el para el oyente eres una diva ya me cuentas las historias te voy a contar esta anécdota que es sabrosita es muy sabrosita muy pantogil sabrosita porque porque me van a meter caña seguro esta es buena esta es buena esta es buena porque es mala es exactamente lo que nunca debería contar un psicólogo de sí mismo vale vale es de estas que muño por dios me has decepcionado vale ya veréis pues en qué consiste yo con 8 o 9 años jugaba al fútbol en una plaza que tenía un pequeño estanque en medio vale y venían chavales mayores pillaban el balón y lo voleaban es decir le pegaban una patada brutal y lo tiraban a un solar que había donde ya no lo podíamos rescatar bueno con 8 o 9 años míos el balón podía tardar a lo mejor un mes o dos en comprarse o sea hay que entender que la cosa era dura o sea que no teníamos para una pelota todos los días y esto no lo hacían todos los días cada vez que podían simplemente por abuso por arbitrario poder vale que es lo que a mí siempre me ha puesto nervioso vino un chaval e hizo eso yo le recuerdo de 14-15 hasta la idea yo 8-9 entonces me acerco al chaval le pillo de las solapas le arrastro por la plaza le meto en el estanque y no sé si le hubiera ahogado espero que no pero sinceramente me pararon mis amigos o sea podrías haber llegado a hablar quizás sí no lo sé me gusta pensar que no pero la verdad es que en mi recuerdo me pararon mis amigos yo soy ese tipo de persona o sea yo por ejemplo el poder arbitrario me encrespa hasta un punto de una violencia mis imágenes siguen siendo muy violentas cuando alguien hace algo así mi imagen es partirle la cara todavía simple y llanamente no hablar con él no razonar sí no es partirle la cara y sin embargo esa debió ser la última vez que yo hice algo violento yo me convierto como en el increíble Hulk o algo así es decir una fuerza capaz de acabar con el universo pero precisamente como conecto con mi lado oscuro pues lo desactivo y no hago nada yo no me he peleado en mi vida pero mis imágenes ya te digo siguen siendo así eso es a lo que yo llamo conectar tío ¿sabes? y eso por ejemplo marcó mucho en mi vida y yo cuando te decía que tengo miedo una de las cosas a las que tengo miedo es a mi violencia o sea la única manifestación de esa violencia fue cuando tú tenías como ocho años más o menos sí pero crees que aún a día de hoy te estás conteniendo de algún modo todo el rato todo el rato vamos no creo te lo aseguro porque tengo esas imágenes es decir a mí me ocurre algo sabes me ocurrió hace un par de años en Madrid coche mi barrio semipeatonal viniendo en dirección prohibida a toda velocidad yo iba con mi hijo casi nos atropella y el tío me llamó payaso vale en dirección prohibida tal en un barrio semipeatonal y tal pues en ese momento yo lo hubiera pegado claro o sea sé que tengo esas imágenes en la cabeza no lo hice eso es a lo que yo llamo conectar con el lado oscuro por ejemplo yo mantengo mis odios así bien o sea hay personas que odio y me gusta me parece una cosa muy sana saber que hay personas que odio nunca les he hecho nada malo a ninguna de ellas pero hay personas que odio y bueno no sé eso es a lo que yo llamo sabes saber que y con mis amigos yo lo cuento me gusta contarlo no no semejante personaje yo es que le odio de verdad no bueno te caerá mal pero también tienes que comprender que no que no comprendo nada que le odio sabes que ya está que no pasa nada no le voy a hacer nunca nada malo eso es conectar con el lado oscuro y eso también viene yo creo de todo esto de la narrativa de terror etcétera si lo piensas o sea nos hace conectar con ese lado de necesidad de restituir la justicia de eso va ¿no? o sea si lo piensas la mayoría de las historias de terror es alguien a quien han tratado muy mal y de alguna manera vuelve buscando venganza eso es ¿vale? no me es ajeno nada de esto que estás diciendo de la violencia yo soy perfectamente consciente que también tengo un lado violento muy marcado y en su momento hace muy poquito hablé de ello lo que pasa es que en mi caso creo que todo nace del mismo sitio que es el miedo tú a un perro al perro más miedoso del mundo lo acorralas y el perro más miedoso del mundo salvo que encuentre una forma de escabullirse te va a morder y eso es lo que yo siento yo siento que hay momentos en mi vida en los que por circunstancias no puedo escapar y ahí yo tengo que manejarme y tengo que controlarme porque se me puede ir la mano o sea que por eso te digo y eso no te quiero decir pero yo considero que soy buena persona y considero que tú lo eres también que no tiene pero es que ese lado oscuro existe existe pero fíjate ahí has conectado con tu lado oscuro ¿no? lo tienes acotado sabes en qué circunstancias iba a surgir y procuras que no ¿qué pasa si tú fueras un happy de estos? sabes que están de moda ahora ¿no? ¿sabes? una persona que dice no, no hay que entender siempre al otro por supuesto si alguien te está haciendo algo malo es por algo ellos también tienen sus circunstancias etcétera ¿qué pasa si fueras de esos? ¿sabes? pues que no conectarías con tu lado oscuro a veces te sentirías acorralado y te convertirías en satanás ¿sabes? porque serías un prometeo desencadenado ¿sabes? saldría a la luz todo tu lado ahí oscuro a lo bestia sin acotar sí y tú estabas hablando de que el último encontronazo violento que tuviste tú sería como ocho años pero el mío por ahí ¿no? no, no, no ¿ah, no? hace poco en los tiempos en los que salía tenía mucho bueno, vale pero es lo que te digo yo creo que todo siempre estuvo motivado por el por el miedo es decir yo por ejemplo nunca fui un bully en el sentido de que no porque me he encontrado con cien de esos que no le haces nada y pasan y te dan un acolleje no sé qué yo lo que he sido es de reaccionar de sentirme agredido quizá en alguna ocasión me equivoqué y no y sobre reaccioné a lo que yo entendí como una agresión pero no no fui un bully pero sí que es cierto que por decirlo de algún modo no rehuía la confrontación física ¿vale? entonces me parece y es algo que siempre me pareció muy interesante y ahora que tú lo has comentado claro es eso ¿no? es un poco yo por ejemplo cuando hablo de Drive de la película Drive y te digo esto con el conocimiento de tu cinefilia también yo no sé si tú lo has visto sí, sí, sí pero hay como una mitad de la película que parece amor y cariño es un personaje muy necesitado de amor de cariño y de comprensión y hay otra parte de la película que es violencia pura es una auténtica sangría y yo digo que a mí me llega tanto esa película y que me siento tan porque las películas hay películas que te tocan que no sabes por qué y te tocan y yo creo que en mi caso me pasa porque creo que hay dos partes de mí que se reflejan ahí que es la de esa necesidad desesperada de cariño y de atención y esa ira que cuesta tanto controlar además si lo piensas yo creo que compartimos la ira viene a ser cuando hay una injusticia arbitraria ¿no? es decir cuando notamos que alguien está ejerciendo poder sobre nosotros simplemente porque lo tiene sí porque quiere ¿vale? y quiere porque puede no tiene más ahí es cuando nosotros nos enfadamos y ahí es cuando tenemos que tener cuidado es decir si conectamos con nuestro lado oscuro pues nos damos cuenta de que en fin hay muchas ganas de de dar una mano de hostias pero no es lo que queremos en realidad incluso te diría que no tengo ganas yo no quiero hacerlo eso es sí pero te ves obligado claro pero es como como si mi cuerpo fuese por otro lado y está mi cabeza cogiendo las riendas para 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 sí algo así sí sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo sí sí es lo mismo es lo mismo pero para eso tienes que conectar tienes que saber que eso ocurre ¿no? es decir estamos amansados estamos domesticados y queremos estarlo ¿no? ¿vale? es como un perro que sabe que que vive bien y que le gusta estar así y que le gusta tener compañía humana y que le gusta que yo que sé que los humanos tengan hijos y estar con ellos pero es un lobo ya eso yo creo que ¿no? es lo que nos pasa a lo mejor a ti y a mí entonces si el lobo se ve acorralado obviamente si el lobo o sea tú crees que el ser humano tiene un componente de un punto de violencia inherente ¿no? sí sí absolutamente y bueno pues hay quien lo manifiesta verbalmente hay quienes a lo mejor tendemos a lo físico ¿vale? pero vamos que da igual o sea es violencia y es bueno saberlo o sea es bueno conectar con ello porque eso es lo que te permite amansarlo y desde el punto de vista de la psicología ¿qué le pasa a una persona que no es capaz de controlar su ira? que no es capaz de gestionarla nada que no quiere lo siento pero es eso pero eso sí es sencillo porque hay tratamientos ¿no? para gente de gestión de la ira de anger management por supuesto y funciona muy bien es decir si la persona quiere puede ahí sí esto de la psicología barata de autoayuda es cierto sí hombre si quieres puedes lo sé yo y lo sabes tú que llevamos controlándola tantos años claro si quieres puedes pero hay personas que no quieren porque renunciar a algo siempre es renunciar a beneficios secundarios yo creo que muchas veces lo confundimos ¿sabes? decimos no no yo esto no quiero o sea yo qué sé pues por ejemplo a mí me ha venido gente que tiene ataques de ira en tráfico persona con una vida pues muy asentada familia hijos trabajo ganan mucho dinero feos acaban de nombrarles y de repente en un altercado de tráfico han estado a punto de pegarle una paliza a alguien y eso les hubiera mandado a la cárcel y eso hubiera supuesto que se ha acabado su vida esa asentada etcétera ¿no? entonces me vienen y yo quiero cambiar hombre no tú de momento no quieres cambiar tú lo que quieres es ahorrarte las consecuencias de tus actos eso es diferente a cambiar cambiar significa también ahorrarte la parte buena es decir perderte lo que te gusta siempre hay un punto de sufrimiento en el cambio claro o sea tienes que renunciar a cosas ¿no? y no siempre queremos está bien ¿eh? es normal a mí me pasa muchísimo en terapia estamos hablando de la violencia pero esto mismo yo que sé pasa con un cocainómano que viene y me dice oye yo quiero dejar la cocaína y tal o sea a lo mejor tú de momento lo que quieres es dejar las consecuencias malas de la cocaína pero quieres dejar de ser el más divertido de la fiesta ¿vale? quieres dejar de ligar tanto como ligas con la cocaína porque eso es lo que hay que querer claro para dejar la cocaína entonces sí si quieres todo eso entonces seguro que dejar la cocaína por supuesto bien si eres capaz de digamos renunciar a la euforia que supone haber roto situaciones de injusticia a hostias entonces a lo mejor cambias y dejas de ser violento tú y yo hemos renunciado a esa euforia yo no la he vuelto a sentir y molaba te aseguro que molaba no solo a hostias sino también a la violencia verbal yo estaba pensando ahora para ilustrarle porque posiblemente haya alguien que diga yo no entiendo que placer se puede encontrar en la violencia un ejemplo muy claro y muy peregrino y que puede servir para todo el mundo alguien que se le va a la olla y le grita a otra persona y le insulta y cuando se da la vuelta y se va dice que a gusto me he quedado eso es muy común claro y ese es el placer del que hablamos que tienes que privarte cuando renuncias a la ira claro tú imagínate mi caso Alex porque claro yo la violencia verbal si te he dicho que físicamente soy bastante animal soy cavernícola quieras que no peso 100 kilos tengo una cierta fuerza o sea me siento seguro claro soy gallego vale o sea yo me siento más o menos seguro vale así a las manos ¿no? pero no te puedes imaginar verbalmente soy psicólogo ya o sea yo tengo la sensación de que la persona que tengo delante la puedo hacer llorar en dos minutos no por favor claro claro lo siento pero sí 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 claro pero imagínate sí pero que sabes que puedes llegar a desarmar a una persona soy psicólogo no hace falta llevo 35 años haciendo terapia no hace falta ser muy listo o sea no es porque yo sea sabio es simplemente experiencia sabe más el diablo por viejo que por sabio ¿no? entonces por experiencia es verdad que casi siempre la persona que yo tengo delante ¿sabes? es que la puedo hacer llorar en cinco minutos yo tengo que renunciar a ese placer y eso a veces es un placer cuando esa persona por ejemplo está ejerciendo sobre mi un poder arbitrario y completamente pues eso eh irresponsable ¿no? o sea alguien que me está puteando va ¿a ti te pasa eso que a veces conoces a alguien que es hostil contigo por algo que tú no identificas exactamente sí a mí me ha pasado hace muy poco una persona que yo no conocía de nada y había algún tipo de hostilidad contra mí que digo ¿qué sabe esta persona de mí que no le gusta y yo no sé qué sabe? ¿este tan majete que te escribía tweets? no ah vale había unos twitter ahí unos tweets me tratan bien en las redes sociales sí es verdad es verdad no 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 mucho más incómodo te hablo porque yo esas situaciones yo en redes sociales soy una persona que eso lo gestiona muy bien y me lo tomo a choteo y de hecho lo puedes ver porque muchas veces utilizo para divertirme la tarde entera gente que por lo que sea se mete conmigo yo me lo tomo muy bien pero no es tan fácil para mí tomármelo bien una cena o en algo así que hay una persona que tú por lo que sea ves que está contestándote unas cosas que se ve que es una forma casi siempre yo creo que nos han cogido como representantes de algún colectivo que ellos odian sí ¿sabes? o sea en mi caso por ejemplo ocurre mucho con los psicólogos hay gente que tiene mucha manía a los psicólogos imagino que algunos de ellos con cierta razón pero bueno y puede ser por lo que sea o sea yo que sé ¿sabes? por ejemplo tú eres guapo no no de verdad Alex es que eso eso es importante eso es importante para los que no de verdad para los que no lo somos eso puede ser importante puede ser esa ¿eh? pueden ser muchas cosas es decir de repente ¿sabes? te identifica con el tipo de mira te lo voy a contar te lo voy a contar esto fue yo hice un cameo en la película de Isabel Couchette Nieva en Benidorm que se estrenará próximamente y cené con Isabel y con actores y actrices ¿sí? entonces es que has dicho eso de representarás un colectivo y al momento me ha sonado la campana porque había una actriz que tenía o sea que eran contestaciones hostiles constantes que yo pensaba a ese tío hay que estar dando cuenta a todo el mundo porque no hace falta ser Einstein para darse cuenta y que esta tía está intentando como meterme machetazos que yo con todo lo que la experiencia que tengo también y lo viejo que es el diablo en mi caso porque ya ves llevo no sé cuántas charlas y parece que estoy de vuelta de muchas de las conversaciones que tengo en esas situaciones no sé bien cómo reaccionar porque ahí es donde sale otra vez esto de lo que hemos hablado esa señora está siendo hostil conmigo de manera completamente injusta entonces si me dejo ir va a haber una va a haber una contestación por mi parte que va a cortar el ambiente en la mesa instantáneamente se va a ir todo al carajo y no sé qué va a pensar la gente de mí y si no me dejo ir tengo que aguantar que esta mujer me esté haciendo bullying durante lo que dure esta cena al final yo opté por decir bueno me tengo que ir ya e irme que es lo que yo te decía o huyes o te enfrentas claro y es lo que tú dices entiendo que esa mujer quizá entendió que yo estaba ahí ejerciendo algún tipo de intrusismo porque soy un periodista por ejemplo entre el reparto de una película pero joder que yo salgo 10 segundos en la película 10 putos segundos si no te justifiques si casi siempre estos que ejercen la violencia suelen ser frustrados que bueno por lo que sea pagan esa frustración con un determinado colectivo ellos se quedan con los ¿sabes? los no sé qué de los no sé cuántos son los que son culpables de mi vida un joder ¿vale? para entendernos o sea yo no entro en la escuela de bellas artes a mí me va mal en la guerra yo soy un perdedor y tal ¿quién tiene la culpa? pues no sé los judíos por ejemplo ¿vale? pues en tu caso igual ¿sabes? esta mujer es una frustrada por lo que sea ¿vale? no es la gran actriz que querría ser lo que fuere ¿vale? y entonces ¿quién tiene la culpa? ponte que los periodistas gallegos guapos yo qué sé Alex no tengo ni idea si da igual si es completamente arbitrario si no es muy importante claro ¿qué ocurre? mira a ver yo soy un un hedonista yo creo que mi mayor motivación en la vida es el puro disfrute ¿vale? yo soy un seguidor de Michel Onfray que es un filósofo francés que tiene un manifiesto hedonista muy bonito soy seguidor de un montón de autores que bueno que están en la estela de que a lo mejor hay gente que lo único que queremos en la vida es construir una arquitectura vital en la que estemos disfrutando bien parte de ese disfrute te diría que casi hasta la más importante es la intersubjetividad es decir el relacionarnos con los demás de una manera agradable a nivel de igualdad en la que se pueda charlar de cualquier cosa y que el hablar y el reírnos juntos y el construir algo que sea mucho más que la suma de las partes sea lo esencial por eso hago podcast por eso me encanta el tuyo porque es una charla por eso hago otro podcast que es otra charla ¿no? y por eso hago terapia que es otra charla claro ¿qué ocurre cuando viene alguien de estos? que nos ha destrozado macho o sea esa charla agradable hedonista que es nuestra vida no sé si tú estás de acuerdo yo recuerdo mi vida como una especie de conversación con un montón de gente que me voy encontrando y que todos me parecen fascinantes o por lo menos unos cuantos en determinada medida sí sí es decir por ejemplo para una charla prácticamente todo el mundo estoy de acuerdo ¿vale? no estamos de acuerdo ¿verdad? eso es lo que define a lo mejor lo que tú digas claro claro ¿verdad? o sea bueno pues vale para una charla hay unos que para tres hay unos que para cuatro y hay otros que para una y ya nos llega eso es vale pero para una casi todo el mundo yo recuerdo mi vida como una especie de charla y es un acuerdo intersubjetivo en el que estamos de acuerdo prácticamente todos es decir la charla amistosa a todos nos parece bien pues viene de repente esa persona y nos destroza el invento tú porque como tú dices nos pone en el brete de convertir esta charla en una especie de lucha salvaje que a mí no me divierte nada es decir si hay que hacerla por algún objetivo la hago o sea si yo tengo que destrozar a esa mujer por algo realmente importante lo hago o sea si yo creyera que esa mujer va a ser el próximo Hitler te aseguro que la destrozo ¿no? vale o te tienes que ir cuando estabas cenando con Isabel Coisette tío porque es que es tan arbitrario ¿sabes? es que no tienen derecho o sea te iba a preguntar cómo se gestiona eso pero tú lo has dicho o sea como lo hice yo te levantas y te pierdas es que no tenía claro es que es lo que te decía o cortas el ambiente con un tal o tienes que aguantar como un punching ball perdiste perdiste mira un ejemplo que está saliendo mucho ahora con lo de la pandemia y tal ¿no? con esta idea de que todos estamos respetando más o menos en general lo que sea el 95% de la gente estamos intentando cuidar bueno que esto no no se recrudezca ¿no? pero de repente hay gente que no y dices bueno gente que no siempre hay en todas las cosas ya pero es que aquí tendríamos que ir todos juntos el ejemplo que está surgiendo típico es cuando vamos por carretera el 99,9% de la gente queremos ir por nuestro carril y ya está y lo único que queremos es llegar sanos y salvos al otro sitio ya pero basta con que uno conduzca en dirección contraria para que se arme un Cristo eso es lo mismo que pasa en una pandemia ¿no? basta con que unos cuantos lo revienten para que esto se vaya al traste empezó con uno exactamente no hace falta más no hace falta más entonces hay cosas en las que tenemos que estar todos juntos esa persona está destrozando esa cosa que es como el acuerdo vamos a hablar vamos a hablar tranquilamente vamos a disfrutarnos los unos a los otros si además estamos en una sociedad estupenda en donde no hay obligación de estar con nadie quiero decir que esa mujer ¿por qué te hace eso? si es que se puede ir ¿sabes? pues que no esté contigo si ya está si es que por eso funciona también esto que te digo porque bueno pues la persona que tiene una charla tienes una charla la persona que tiene media solo tiene media y las demás pues bueno sigues quedando con ellas esta persona viene y va por ti y te dice no tú no puedes estar aquí ay qué mal ¿no? claro yo pienso pero si yo soy un santo varón si digo porque yo me autoexamino mucho y si pienso es que a veces eres un sobrado es que a veces no sé qué y más en ese tipo de situaciones que estoy completamente absorto intentando aprender porque no estoy en mi medio por decirlo de alguna forma estoy rodeado de una directora de cine a la que admiro actores y actrices y quiero empaparme de la experiencia y decir voy a aprender de lo que habléis ¿qué necesidad tienes? si yo me dices que eres muy de monopolizar las conversaciones pero al contrario lo hemos hablado yo soy tirando introvertido soy más de escuchar entonces es como dices qué injusto qué extraño y te produce un cortocircuito que te bloquea todavía más es decir algo está pasando que no sé de dónde procede no sé cuál es el origen de hecho van a por ti porque pueden y pueden porque tú eres un santo varón si te fijas esta gente nunca va a los que realmente lo podrían merecer temporalmente ¿verdad? ¿no te parece? siempre van a por quién pueden y con quién pueden pues normalmente como un gente como tú y yo ahí los introvertidos volvemos a perder yo te he dicho que era adaptativo pero a ver no siempre no siempre me gusta mucho porque eres muy clarito te quiero decir dices perdemos los introvertidos cuando podría darle la vuelta y decir realmente ganamos porque no entramos en no sé qué y dices mira perdemos perdemos nos cogemos que está muy relacionado con algo de lo que hablé hace muy poco que es la empatía como debilidad o como lastre en los entornos competitivos últimamente está muy de moda el discurso o la conversación del psicópata integrado que es una realidad ¿no? gente que no mata pero que puede estar destrozándote la vida en el trabajo y ahí cuando tú eres cuando tú estás en un entorno de laboral competitivo y tú eres una persona tirando a bastante empática a veces hay que poner los codos y a ti te van a poner el codo vamos te lo van a clavar en el hígado en cuanto pueda y tú vas y dices bueno le pongo el codo pero no muy fuerte codito que todo sea que le duela porque imagínate que le hago daño y ahí ahí pierdes 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 temporalmente y yo creo que eso es bueno saberlo o sea ningún factor de personalidad ninguna forma de ser es digamos siempre la ganadora siempre la perdedora va por ratos quizás y bueno yo siempre he sabido por ejemplo que la empatía da réditos a largo plazo en el mundo laboral pero a corto plazo es un perfecto desastre los psicópatas medran más de hecho se habla mucho de que son psíos ¿no? y jefes claro cuando hablas del psicópata integrado siempre se dice que hasta los 40 o 50 años los psicópatas van como un tiro y es que es verdad no solo eso ganan en muchos terrenos a mí me hace mucha gracia por ejemplo el de la salud estoy empeñado vamos gracias se me da mucha rabia te llama la atención me llama la atención gracias gracias por la expresión era la que necesitaba ¿verdad? los psicópatas suelen tener mejor salud porque como no se preocupan de los demás ¿sabes? como solo se preocupan de sí mismos bueno pues eso son los que van al gimnasio cuando hay que ir aunque su familia esté fatal ¿sabes? son los que bueno no van a dejar de dormir porque su hijo tenga fiebre yo que sé ese tipo de cosas ¿no? sí, sí ¿vale? entonces bueno pues sí funciona en muchos sentidos funciona yo creo que luego no es decir igual que la introversión a partir de determinada edad empieza a rentar ¿no? que dicen los jóvenes lo otro empieza a pasar factura exactamente la psicopatía empieza a pasar factura porque les pillamos ¿sabes? o sea lo que hace el psicópata habitualmente es ir cambiando de ecosistema pero hay un momento en que en cualquier ámbito laboral cuando llevas 20-30 años en la profesión ya todo el mundo huele de que vas ¿no? o sea ya le empiezan a no encajar cosas ¿y qué hace ese tío viniendo desde ahí? si tiene una posición estupenda ¿qué hace aquí? ¿de dónde vendrá? ¿vale? ¿qué le habrá pasado? empiezas a investigar ¿sabes? si te fijas es lo que siempre ha fallado en las grandes historias de psicópatas que han ido hundiendo empresas y cosas así porque nadie investigaba qué habían hecho antes ¿vale? es algo raro ahora eso ya no pasa ya la gente dice oye ¿y este tío? ¿qué pasado tiene? ¿no? ¿de dónde sale? empiezan a fallar y yo creo que por suerte ahí gana la empatía a partir de determinado momento la empatía te da por ejemplo mucha más solidaridad te da muchos más amigos te da ¿sabes? una historia de compenetración real con los demás también la introversión ¿sabes? hace que cuando conectamos conectamos mucho más profundamente ¿sabes? si te fijas en muchas de las grandes historias por ejemplo de amistades yo que sé creativas Ennio Morricone que es uno de mis grandes ídolos y tal era amigo de la infancia de Sergio Leone ¿vale? amigos desde el colegio los dos eran personas altamente introvertidas tal tenían pocos amigos entre ellos eran amigos ¿vale? y eso les permitió hacer lo que hicieron juntos yo creo que la introversión gana mucho en este sentido en que cuando tenemos un amigo es muy muy profundo es de mucho calado es alguien con quien realmente conectamos y somos muy leales exactamente valoramos muchísimo la lealtad precisamente porque no conectamos fácilmente con la gente ¿no? eso es exactamente y que conocemos a la otra persona en profundidad entonces no tiene mucho sentido la deslealtad si yo conecto en profundidad contigo ¿por qué me vas a hacer tú esa putada? no tiene sentido ¿cómo te la voy a hacer yo? no tiene sentido ¿sabes? entonces yo creo que todo eso a partir de determinada edad funciona mejor y es otro de los grandes placeres de la madurez que interesante porque además me estás haciendo una buena defensa de la madurez por supuesto que yo tú eres oyente de lo que tú digas yo estoy obsesionado con el paso del tiempo con la vejez pero no, no estás dándome una perspectiva muy interesante además que es real que nada de lo que yo soy muy de poner en tela de juicio lo que me están contando aunque no lo manifieste pero en este caso sí yo estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo yo de verdad creo que lo único que tiene de malo es lo físico pero ahora mismo el momento cumbre del ser humano está entre los 50 y los 70 seguro y a partir de ahí todavía se está aumentando es decir llegará a estar entre los 50 y los 80 yo creo que sí tú crees que ahora estás en el mejor momento de tu vida sí, sí indudablemente por muchas cosas sobre todo por la libertad es un momento absolutamente libre es lo que te decía o sea yo ahora estoy en un momento en el que por ejemplo no me perdono a mí mismo no decir la verdad porque no tengo excusa es que no tengo ningún débito ahora mismo no tengo ninguna razón para no decir lo que pienso si es que funciona si me va muy bien ¿sabes? por ejemplo como psicólogo yo nunca he dicho las cosas con tanta claridad como ahora lo que pienso y es que ahora mismo ¿por qué no? ¿sabes? es que no me perdono a mí mismo no ser libre porque lo soy es decir la arquitectura vital de una persona como yo de 53 años en mi caso es de casi completa libertad es que cuanto más libre soy mejor me van las cosas cosa que con 20 no ocurría o sea me hubiera gustado pensarlo ¿sabes? decir vale Luis tienes que ser libre tienes que decir lo que piensas bla 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 pero era ir contra el corriente casi siempre lo que te devolvía el mundo era un golpe ahora mismo al revés cuanto más digo lo que pienso mejor me va y eso es una prerrogativa de la madurez lo hablo con muchos amigos de mi edad es algo es casi como que el mundo te pide que seas libre con 50 y algo si no te miran raro o sea es como pero bueno tú una persona que puede utilizar a placer las palabras no y vale tiene que ser feliz si hacemos eso no si podrías hacer no no y pues yo voy a hacer esto vale vale no eso sí o no que bueno que bueno me encanta me encanta como definición si 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 me gusta me gusta me gusta como definición de libertad si lo estabas diciendo lo estaba visualizando digo si dices no y el no sin explicación claro claro o sea fíjate cuando te decía por ejemplo lo del hedonismo y tal como como funcionamos no esa intersubjetividad de los hedonistas no esa forma de estar en el mundo no de tú eres tú yo soy yo si caminamos juntos de la mano bien pues si no pues cada uno va por su lado y tampoco pasa nada está fenomenal no como funciona pues funciona mucho a través de que vamos no sé tú y yo queremos o creemos que queremos hacer algo juntos esta tarde entonces yo te pregunto y Alex te apetece ir a pues no la verdad es que no mucho ah vale vale pues oye y esto otro que a mí sí me apetece ah pues mira esto a mí sí ya está yo no te pregunto por qué no no intento convencerte eso es esencial ¿sabes? en el hedonismo o sea yo no intento convencer a nadie no bien no sé vale si coincidimos fenómeno y si no me dices no y ya está y no hace falta que me expliques por qué y el vale por supuesto porque el vale equivaldría a lo que yo te digo que cada vez te interesa menos entrar en lo que hacen los demás claro ¿sabes? claro claro que es como bueno ellos lo hacen así bien estupendo no sé yo es que estoy muy centrado en construir lo mío claro es como lo que llaman los americanos don't give a shit no don't give a fuck sí vale da igual eso es imposible no ser feliz con esas dos claro vale vale qué bueno qué bueno me encanta sí 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 me gusta como definición de libertad oye te tengo que preguntar sí o sí por el tema del alcoholismo vale porque me interesa muchísimo ya lo has dicho lo has comentado de soslayo y es un tema muy interesante porque uno a priori alguien que te conozca que te esté escuchando ahora por primera vez o que te conozca en el desempeño de tu labor tanto divulgativa como en la psicología se le hará extraño pensar pues este hombre era alcohólico sí y cómo empezó eso y por qué si me imagino que habrás buscado algo siempre sí 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 siempre hay muchas razones ¿no? además es lo que me gusta de la psicología que siempre es multifactorial o sea una de las cosas que yo veo en los mejores psicólogos es que no se conforman con una razón ¿sabes? es un poco esa idea ¿no? porque la gente que analiza la psicología por encima dice ah vale esto es porque su madre era tal bien sí seguro ¿y ya? no nunca es así nunca es una la razón nunca es una la razón ¿vale? bien pues no sé supongo que en mi caso habría muchas yo en el recuerdo es en parte que me aburría esa desde luego es una razón yo necesito muchísima estimulación intelectual para mí es algo esencial es decir yo necesito no aburrirme a nivel coco es una cosa que en mi vida siempre ha sido importantísima de hecho cuando me aburro siempre hago alguna trastada vital y no suele ser buena ¿eh? ni para mí ni para los demás trastada vital pues bueno pues tipo eso empezar a beber demasiado pero bueno vale yo que sé ¿sabes? dejar de ser psicólogo ¿sabes? y poner un bar que también lo hice vale bueno que no no la verdad es que no funcionó aquello fue divertido pero no funcionó yo creo que me en mi caso fue mucho el aburrimiento o sea lo que me llevó a perder el límite porque yo creo que el alcoholismo tiene mucho que ver con la pérdida de un límite ¿vale? que en nuestra sociedad yo creo que funciona bastante bien a través de los demás es decir normalmente te juntas con gente de tu estilo que de alguna manera te pone un poco la pauta de dónde está lo que hay que beber ¿vale? y si tú le sigues si tú no bebes más que ellos pues sin darte cuenta estás como marcándote una cierta pauta ¿no? y yo lo perdí es decir yo me dediqué a seguir a gente que no me pegaba digamos que bebía muchísimo más que yo pero es que tenían otro tipo de historia personal otro tipo de ¿sabes? de condicionantes y tal pero que no no eran los míos y ahí perdí completamente el límite y fue por por eso yo creo en gran parte en mi caso ¿vale? pero ya te digo seguro que habría otros factores ¿eh? y a partir de ahí lo que ocurrió es que yo creo que lo conseguí dejar gracias precisamente a que no o sea empecé a no aburrirme es decir empezaron a ocurrir cosas en mi vida que me importaban muchísimo más que el alcoholismo ¿vale? que bueno porque yo creo que el el alcohol al principio da esa falsa sensación de estar haciendo algo estimulante hagas lo que hagas ya ¿no? esto Stephen King que ya te digo que lo tengo ya como referente lo cuenta muy bien en el resplandor ¿no? es decir si tú estás aislado en medio de un hotel ¿va? que en el que no puedes hablar con nadie más que con tu familia y además no eres capaz de escribir que es lo que haces que es lo que te llena que es lo que te hace divertirte pues hombre el alcoholismo está cerca ¿vale? el alcohol al principio te da esa sensación falsa de que lo que estás haciendo es estimulante aunque estés teniendo una charla absolutamente estúpida con un amigo ¿sabes? que oída desde fuera es completamente intrascendente yo empecé a hacer cosas que realmente eran interesantes eran fascinantes y es que ya te digo para mí ahí está o sea volví a hacer psicología de verdad ahí empecé a escribir empecé a hacer mucha más divulgación empecé a hacer cosas que empecé pronto a trabajar en Radio Nacional que fueron mis primeros programas de radio para mí la radio fue un gran descubrimiento porque yo soy más de de charlar ¿vale? que de escribir yo soy de literatura oral como lo de los celtas ¿sabes? no escribo pero lo mío es la charla ya va y sí que tengo esa cosa de que la palabra escrita un poco me mata la palabra ¿no? y bueno de vez en cuando escribo y tal pero y ahí descubrí la radio y para mí eso fue maravilloso claro joder Luis esto que me has dicho de que empezaste a beber por o sea que crees que la razón de tu alcoholismo era el aburrimiento que a alguien le puede sonar como muy no me jodas tenías una adicción al alcohol porque te aburrías pero eso me recuerda al experimento de Bruce Alexander de un científico canadiense con ratones o con con ratones o ratas que les ponía un dosificador con no sé qué sustancia no sé si era morfina o no sé qué sustancia era equivalente a la heroína era para estudiar las adicciones y en otro surtidor tenían agua 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 endulzada pero sin nada más y cuando estaban atrapados en una cajita pequeña en una jaula pequeña y no tenían nada que hacer se ponían hasta el culo de morfina pero para para hacer el experimento por otro lado construyó una especie de parque para ratas donde podían hacer lo que querían jugar en diversas zonas del parque follar unas con otras lo que les apeteciese hacer pues ahí no se acercaban a la morfina iban al agua y por qué no se acercaban a la morfina porque no podían disfrutar de todos los placeres que les ofrecía el parque entonces es que el aburrimiento es la razón de muchas adicciones aunque parezca algo banal frívolo superficial es la razón de muchísimas cosas lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que casi siempre los que hablan son gente que tiene muchísima tolerancia al aburrimiento si lo piensas incluso yo te diría adicción al aburrimiento porque yo que sé por ejemplo quien dice como tiene que ser la escuela pues alguien que durante toda su vida se ha aburrido mucho se ha hecho especialista en una determinada cosa que le resulta aburridísima porque lleva treinta años haciéndola y es el que instruye las leyes que lleva en la escuela entonces el aburrimiento en la escuela no se tiene en cuenta y yo recuerdo mi escuela como un infierno de aburrimiento pero cuando te digo un infierno Alex es que yo he estado en un estado subdepresivo durante casi toda la tu etapa académica casi toda la universidad es decir mi principal problema en la juventud fue ese aburrimiento atroz durante horas y horas y horas pero claro yo luego he conocido al tipo de personas que marcan por ejemplo cómo funciona la escuela y digo claro son personas que no les importa aburrirse para ellos no es un factor lo entiendo yo te digo que yo creo mucho en la diversidad entiendo que a ellos no les importe pero por qué en mí no va a ser una motivación importante buscar estimulación es que te aseguro que lo es es decir a mí mi vida me la define eso a mí me puede pasar cualquier cosa puedo estar triste puedo estar enfadado todo eso bueno pues no es que me guste pero está bien lo que no puedes estar aburrido tú es que si estoy aburrido ¿sabes? o sea necesito escapar necesito coger el coche e irme al mar como en las películas ¿sabes? claro sí, sí no estaba pensando que es que realmente es una tortura una tortura literal tú puedes torturar a una persona simplemente aburriéndola encerrándola en un sitio sin ningún estímulo no de hecho si alguna vez quieres sacarme algo a mí haz eso si en vez de hacer un lo que tú digas quieres hacer algo más cañero ¿sabes? y sacarme y exprimirme los últimos recónditos rincones de mi ser simplemente dime que me esté diez minutos mirando a la pared te cuento todo lo que quieras Alex incluso me invento algo si quieres ¿vale? sí sí, sí hay personas para las que es una absoluta y brutal tortura y cuando yo he sido público cautivo y he necesitado aburrirme o sea me han obligado a aburrirme ha sido brutal para mí lo que pasa es que ya te digo hay personas que eso no les afecta que yo lo entiendo igual que hay personas que no sienten prácticamente frío hay personas a las que no les afecta el hambre hay personas a las que no sí, sí que son mucho más tolerantes vale hay gente que puede estar sin dormir horas y horas y horas bueno, bien vale a ellos no les importa aburrirse perfecto a mí sí y te aseguro que mucho entonces sí claro parte vuelvo a lo mismo de mi edad adulta es que yo ahora no tolero el aburrimiento es más mira te voy a confesar con mis pacientes como ya me conocen un poco pues a través de Entiende Tu Mente etcétera saben que soy una especie de doctor house de la psicología puedo decir cosas un poco cavernícolas yo a mis pacientes les digo el primer día oye yo hay un momento que te voy a decir me estoy aburriendo un huevo ok iba a decir no te lo tomes a mal sí tómatelo a mal o sea realmente te estoy diciendo exactamente eso me estoy aburriendo pero creo que también es bueno para ti porque si me estoy aburriendo es que me estás contando tópicos me estás contando algo por contarme cuando no quieres hablarme de lo que realmente te puedo ayudar yo a cambiar y yo lo uso mucho en terapia pero es que es literal o sea es que hay un momento en el que a lo mejor a los 3-4 minutos me aburro y yo ya no que me quiero aburrir más de 5 minutos me levanto y me voy o sea es tremendo lo mío con la necesidad de estimulación ahora me lo puedo permitir bien pues eso probablemente en esa etapa de mi vida yo elegí mal y me vi cautivo en el aburrimiento y bueno pues elegí mal modo para salir pero bueno era una forma de salir y en cuanto escape del aburrimiento me liberé vale pues ya está aquí estamos oye has dicho lo de si me ponme ahí mirando a una pared durante 10 minutos aburriéndome y te lo cuento todo incluso me invento algo y lo has dicho así como coña pero pasa pasa en el mundo me refiero en el policial de los interrogatorios últimamente por muchos documentales he sabido que eso llega un momento en que pasa y en que incluso quizá el interrogado pierde la noción de lo que es real y lo que es inventado yo he tenido policías que hacían interrogatorios en terapia me decían que lo difícil no es encontrar al culpable lo más complicado es encontrar a los inocentes es decir todo el mundo parece culpable todo el mundo se le aprieta claro todo el mundo en cuanto le empiezas a apretar empieza a desvariar a contar cosas que ni se acuerda luego poco a poco como tú dices empieza a inventar incluso cosas contra ellos ¿sabes? y es tremendo ¿y qué está ocurriendo? no que llevan dos días ahí y yo las entiendo yo haría lo mismo ¿sabes? esto es famoso en el mundo del periodismo con con el caso Watergate ¿vale? cuando empezaron los interrogatorios en el juicio no se sabía que había cintas grabadas todavía ni bueno tampoco era un medio tan obvio y bueno pues entonces la gente contaba lo que recordaba había un psicólogo por ahí que empezó a analizar los interrogatorios y se asombró porque cantidad de gente contaba mentiras hasta ahí normal en un juicio pero contaba mentiras en su contra porque contaban lo que recordaban que deberían haber hecho aunque en realidad no hicieron eso es decir a lo mejor decían pues sí claro que apoyé a este hombre y tal al presidente cuando me dijo que tal porque claro era mi deber que no le apoyaste si está grabado que no le apoyaste cuando salieron las cintas se ve que el hombre dijo no no señor presidente perdóneme pero yo no voy a hacer eso es contra la ley el tipo no se acuerda de que en realidad se opuso a la ilegalidad ¿por qué? pues porque está empezando a fabular ¿y por qué fabulas? porque te aburres porque entras un estado también un poco paranoide ¿no? en el que sí, sí dejas de ser tú a mí me pasa o sea yo ya te digo los que no tenemos tolerancia al aburrimiento dejamos de ser nosotros mismos o sea yo me me responsabilizo en realidad de mis actos ahora mismo desde hace 15-20 años porque yo no me aburro nunca pero Alex así entre tú y yo lo que yo hubiera hecho en secundaria en una clase sinceramente y sé que lo que voy a decir es polémico pues no sé si es responsabilidad mía es decir si yo en un momento dado cuando ya llevo 238 horas de aburrimiento con un determinado profesor le tiro una tiza al hombre cuando se da la vuelta y lo hago por no aburrirme pues mira en mi lado oscuro sinceramente es que yo no puedo estar 238 horas aburriéndome hombre es que además un niño que es cuando más energía tienes y te hacen es que si lo piensas fríamente es una tortura es una tortura pero literal curiosidad sí 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 yo lo he visto en chavales después lo he visto en mis hijos o sea una fuente de curiosidad ambulante dile tú deja de tener curiosidad apréndete de memoria que se sigue haciendo los ríos de España y léete la regenta ellos no no y no no pero vale todavía podríamos no no pero vamos te puedo contar o sea doscientas completamente inadmisibles el aburrimiento es para muchos una fuente de tortura y ya te digo es que no está visto porque está mal visto ponerlo sobre la mesa como una necesidad la necesidad de de estimularte la necesidad de que tu cerebro esté en acción está mal visto ponerlo sobre la mesa es una cosa curiosa si tú no puedes llegar a un trabajo y que te pregunten oye ¿por qué quieres este trabajo? hombre porque me parece entretenidísimo no puedes decirlo y realmente en muchos casos es la gran verdad ¿no? es decir porque me parece tremendamente estimulante por ejemplo para mí todos los que hago son tremendamente estimulantes si no no los haría bueno si eres enterrador o trabajas en un crematorio me entretiene me divierte muchísimo trabajar no claro claro no no claro si está bien realmente que te entretenga tu trabajo porque te asegura una adherencia al trabajo a ver es que vuelvo a lo de la diversidad ¿sabes? es que no todo el mundo es así por suerte y está bien es decir yo sé que hay muchos trabajos que requieren tolerancia al aburrimiento es decir que no serviría para ellos no pasa absolutamente nada igual que hay otros trabajos que requieren otras actitudes que yo no tengo y sí hay muchos que requieren tolerancia al aburrimiento pero fíjate que de todas formas cuando yo te hablo de aburrirme o divertirme no te lo cuento en un sentido frívolo es decir que podría ser que trabajar en una funeraria fuera tremendamente estimulante no lo sé sinceramente pero podría ser por ejemplo los trabajos de cara al público a mí me lo resultan casi en general podría ser estimulante para mí trabajar en una panadería puede ser que sí ¿sabes? no lo sé pero porque la diversión depende de de algo menos frívolo que la idea de ¿sabes? tiene que ver con que los detalles sean estimulantes y que puedas encontrar trascendencia de alguna manera que creas que es útil lo que haces también muchísimo en mi caso mucho por ejemplo yo nunca quise yo que sé muchos psicólogos quisieron ser filósofos ¿vale? y dudaron yo nunca quise estudiar filosofía o sea no está bien me parece genial que exista pero no no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer porque yo necesito que lo mío ayude que eche una mano que sea transformativo porque es lo único que me pone es decir es lo único que me divierte masturbarme las neuronas me aburre por eso te digo que el concepto no es tan claro es decir si yo no encuentro transformación si no veo complejidad si estoy hablando conmigo mismo si no hay un reto por pequeño que sea diario algo que te pueda arrojar y un reto complicado que tiene que ver con que los otros no van a ser tan predecibles como tú crees ¿sabes? es decir por ejemplo yo no haría psicología si la psicología consistiera en tener una técnica que siempre funciona con todo el mundo claro entonces me aburriría igual ¿vale? no, no tiene que ser algo impredecible algo que vaya esto que siempre hasta ahora me ha funcionado no me está funcionando con esta persona tengo que hacer algo diferente y es porque esta persona justamente tiene otros condicionantes ¿no? eso esa capacidad como de moverlo en la realidad de que esté ahí impregnado dentro del mundo que sea complejo es lo que a mí me lo hace divertido pero ya te digo que eso pueden ser muchas cosas de mis últimas fascinaciones fue ser entrenador del equipo de fútbol de mi hijo ¿sabes? así y tal el equipo de fútbol del barrio ahí en Madrid y tal de Malasaña y me lo pasé pipa es que ser entrenador de fútbol es tremendamente complejo claro vuelve a ser lo mismo reúne un montón de factores no sabes que te vas a encontrar en cada partido nada sale bien nunca ¿sabes? estimulante desde luego estimulante ¿sabes cuál es la mejor definición para mí de estimulante? Tyson ¿era Tyson? ¿me parece? el boxeador Tyson es maravilloso es maravilloso para frases ¿verdad? no, pero porque la gente se cree que es un un cabestro y que es un inútil es un tío con una cabeza sí, sí como Cassius Clay ¿no? sí, sí pero Cassius Clay era más evidente era más evidente porque era un gran orador en cambio Mike Tyson no es tan locuaz parece, ¿verdad? pero cuando dice creo que es él el que tiene esa frase de todo el mundo tiene un plan hasta que recibe la primera hostia ¿vale? sí, le pega también vale, de acuerdo no nos engañemos le pega vale, pues eso para mí es la definición de estimulante es verdad estimulante es el tipo de cosas en las que tú puedes tener un plan perfecto que va a funcionar estupendo pero en cuanto recibes la primera hostia tienes que empezar a cambiarlo esas son las cosas estimulantes eso pasa con la terapia eso pasa con la divulgación eso pasa haciendo podcast ¿no? te tiene que pasar a ti ¿verdad? eso pasa cuando tú te sientas delante de un protagonista de lo que tú digas como que bueno, sí, no sí, yo tenía un plan pero nunca pensé que fuera a salir por aquí esto ¿no? vale esas son las cosas estimulantes las que vienen después de la primera hostia a mí lo del plan en principio me aburre hay que tenerlo pero luego es el después ahí es cuando empieza lo bueno es que fíjate estaba yo pensando imagínate que tienes que hacer el camino de Santiago al principio vas a querer que el camino sea lo más fácil posible pero cuando lleves dos o tres días caminando por un por un camino de rosas valga la redundancia va a llegar un momento en que dices pues echa de menos alguna piedra echa de menos alguna curva así muy cerrada echa de menos que el camino el empedrado sea peor no, llega un momento que necesitas esos estímulos claro los que somos así sí es decir yo siempre me lo he imaginado como que yo empiezo a hacer el camino y esta sensación que hay personas que les agrada de bueno empecé a fluir a fluir y kilómetros y kilómetros y kilómetros y ya te vas metiendo dentro de una especie ¿no? de río que te va llevando ¿no? de cabeza no a mí eso no me ha ocurrido en la vida está fenomenal les entiendo me encanta la idea pero vamos yo al cabo de unas horas en ese río empezaría a buscar algo lo que fuera o sea tiene que ocurrirme algo tengo que mirar para un lado tengo que ¿sabes? empezaría a hablar con alguien alguien tiene que estar ¿sabes? suficientemente loco como para contarme una historia diferente algo que me trastoque algo que me mueva el suelo ¿no? ostras pedrina a ver cuéntame eso otra vez ¿sabes? eso es lo que a mí me pone mientras tanto estoy como en estado de espera nada más es otra forma mental diferente ¿eh? o sea quiero decir los otros necesarios esos que que hacen el bueno el trabajo y tal pero por eso te digo que no es tan evidente ¿eh? o sea yo lo podría encontrar me aburrí muchísimo trabajando trabajando en un chef shop que tenía además barra de striptease ¿vale? ¿y dónde era esto? en Madrid era en Madrid ¿vale? y yo tenía además a veces que estar de camarero en donde la barra solo con una pajarita ¿eh? no me hubiera gustado hubiera añadido pero no no al revés me pidieron que me vistiera porque espantaba a los clientes te ponte los pantalones claro si te ponte los pantalones Luis que tú no tú no vale y las chicas me tiraban bueno la ropa que se iban quitando ¿verdad? que la descripción suena bien ¿no? sí y tal pues no pues me aburrí era un sitio tremendamente aburrido no pasaba nada nuevo todo era igual al cabo de 10 días yo ya lo había leído ya había unido puntos ya tenía localizado todo y de hecho dejé el trabajo por aburrimiento pero no estaba mal era una época en la que yo todavía no había empezado a hacer psicología tal pues pagarme un dinerillo además estaba bien pagado y yo dije bueno pues en vez de ser camarero en cualquier sitio pues mira oye un sex shop y tal vi el anuncio y ahí fui y además era un deporte de riesgo porque yo era muy mal camarero soy muy 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 torpe es otra de las cosas que me caracteriza en general entonces a veces por ejemplo le echaba hielo a la cerveza ¿sabes? yo que sé le he echado fanta de naranja un whisky bueno cosas así y los clientes no se lo tomaban a risa tú sí pero ellos no bueno aún siendo un deporte de riesgo aún con las chicas tirándome cosas me aburrí no es tan evidente cuando cuando te fascinas ¿sabes? es como de repente a mí hay cosas que me cuentan pacientes que digo a ver a ver cuéntame eso mira que yo a veces pienso que que quizá es más fácil ser feliz si eres del otro grupo te quiero decir de los de yo voy a currar de 8 a 3 a 4 a la hora que sea hago siempre A, B, C y D y empiezo a vivir cuando salgo de currar yo tengo ya estoy mentalizado de que mi trabajo es pipipipipipi y cuando salgo a pasarlo bien yo no puedo tú tampoco no podríamos no podemos pero en cambio tenemos trabajos de los que sí nos llevamos a casa que no yo por lo menos no puedo decir bueno ya está acabé hemos grabado este podcast y no quiero saber más no yo voy a seguir reflexionando voy a pensar y tengo que pensar y cuál es la siguiente persona con la que y esto es constante es eso es un estímulo constante porque siempre es impredecible quién va a ser la siguiente persona con la que voy a hablar de qué vamos a hablar y a veces pienso que trae más quebraderos de cabeza esto porque este tipo de este tipo de profesiones en las que te puedes plantear he actuado bien he actuado mal también pueden ser tortuosas sí por supuesto además yo creo que los que somos de apertura a la experiencia de necesidad de esto ¿no? de que la vida nos ponga tendemos a meternos en profesiones que no son oficios definidos y claros en los cuales acabemos teniendo una maestría claro ¿vale? es decir tú y yo a veces envidiamos al ebanista que sabe hacer una mesa estupenda siempre la clava y sabe hacer algo que tú y yo no sabemos hacer no sé si a ti te pasa Alex yo a veces pienso que yo no sé hacer absolutamente nada es decir no hay nada que yo te pueda decir mira yo lo hago lo hago bien tengo una técnica que tú no tienes eso es lo que te decía antes de grabar ¿no? que el futbolista sabe está marcando goles dice es lo que tengo que hacer estoy marcando pero tú y yo ¿cómo sabemos cuando estamos marcando goles? o tú por pacientes satisfechos a lo mejor pero sí pero bueno pero es como completamente arbitrario y puntual es decir sí parece que este hombre pues ha salido mejor de lo que entró y parece que siente que le he echado una mano pero ¿y el próximo? porque no sé qué he hecho claro no podría definirte dice esto 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 y esto y como siga haciendo eso siempre va a funcionar tú y yo no tenemos una técnica pero es que me temo que los que somos de apertura a la experiencia necesitamos ese tipo de profesiones o sea claro que yo envidio al lebanista pero sería incapaz de hacer tres mesas iguales claro es que a la cuarta me cago en todo lo que se mueve ¿sabes? rompo hachazo las mesas como los clash ¿no? o sea me hago un lebanista punky y ¿sabes? con los expistos el cifricius de la madera exactamente ¿no? y Townsend rompiendo la guitarra ya está o sea y la rompo hachazos y digo venga a partir de ahora voy a hacer arte experimental al maderero claro por supuesto entonces así no hay forma tú así no adquirimos una maestría en la vida porque siempre nos metemos en eso o sea a ver yo ahora se supone que una de las cosas que no se me da mal del todo es hacer podcast ¿vale? tres o cuatro meses después empecé a hacer alguno y escucharte a ti y por eso se supone que hago podcast y que mal mal no se me debe dar pero no tengo ni idea es decir ya que estás en el que puede que sea uno de los podcast más importantes de la historia del formato en este país pues oye te has pasado pero vamos mal mal no se da no 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 es objetivísimo esto que he dicho es objetivo por datos por estadísticas y porque además habéis conquistado Latinoamérica que no es fácil no es fácil no es fácil estoy yo ahí en la pelea no 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 bien 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 ahí no no bien vale pero bueno incluso si quieres nos metemos juntos ¿vale? para así es decir tú tienes un podcast importantísimo pero dime tú que haces bien o sea pónmelo claro no no dame reglas ¿sabes? dime el próximo que vas a hacer exactamente que te va a funcionar y verás como no hay ni una sola pero ni una Alex estamos continuamente en la cuerda floja es verdad que es nuestra maldición y en ese sentido entiendo que digas no parece que los otros son más felices hombre están más tranquilos o sea eso seguro pero nada más es que los que somos como tú y yo no tenemos una línea clara que separe nuestra vida personal de nuestro trabajo sobre todo es más a lo que me refiero yo no sé a lo largo del día no hay un momento en el que diga ah ahora no estoy trabajando o casi sí casi hay un momento de eureka que digo que no estoy trabajando porque se difumina la línea tú como psicólogo lo mismo a lo mejor estás aquí hablando conmigo y dices joder no tengo claro si estoy trabajando si estoy claro 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 en cambio el que va yo que sé cualquiera de estos de estos oficios maravillosos irrespetables pero que son de 8 a tal hora toco unas teclas y hago mi trabajo y luego me olvido y empieza mi vida esa persona tiene la ventaja de que sabe donde se cierra la puerta del trabajo tiene una puerta que cerrar y decir vale ahora esto ya es todo mío es mi vida claro y eso es lo que perdemos el fresador no fresa en la vida eso es eso es o sea nunca claro si si estoy de acuerdo eso nos hace más arriesgadamente adictos al trabajo por ejemplo eso es vale esto que decía Picasso de que las musas existen pero te tienen que pillar trabajando entonces claro las mejores ideas se te pueden ocurrir un día a las 12 eso hace que la línea sea muy difusa o sea claro yo como psicólogo pues por ejemplo intento salirme de mi rol intento no hablar como habla un terapeuta o como hablo yo cuando estoy de terapeuta yo que sé con mis hijos o con mis amigos intento no hablar por supuesto y si lo hago les pido que me den una colleja y que me despierten de la tontería pero es cierto que tampoco se me olvida todo lo que sé de psicología claro claro o sea yo estoy hablando con un amigo yo que sé que está haciendo un duelo amoroso pues hombre estoy hablando desde una persona que lleva 35 años trabajando en duelos amorosos no se me olvida no puedes disociarte claro obviamente no entonces sí efectivamente sí mira tú y yo lo acabamos de demostrar no o sea tú y yo hemos estado un rato hablando vale vamos a dejar de hablar y luego vamos a seguir hablando otro rato no o sea vamos a acabar el podcast y vamos a seguir hablando otro poco no creo que nadie que nos escuchara notará la diferencia no verdad es que es eso claro y eso es lo bonito también del podcast yo es de lo que más orgulloso estoy de que lo apagaré y seguiremos hablando exactamente igual que estamos hablando ahora absolutamente Alex creo que lo que mejor hacemos los podcasters es reivindicar la charla que es un fenómeno humano maravilloso y del que curiosamente no se habla tío ya o sea lo más importante que ocurre en nuestras vidas ocurre que hay siempre en la conversación si es que la mayoría de las cosas que creemos todo pasa por ahí todo el amor todo pasa por la conversación el duelo vale la mayoría de nuestros insights se han dado en una conversación o sea la mayoría de las veces que hemos llegado a una revelación el cambio lo que hemos hablado antes casi siempre ha sido una conversación con otra persona vale sí y hay una investigación muy bonita de una psicóloga estadounidense con niños de la guerra con niños de la guerra en África creo creo recordar que era en Congo eran niños que habían salido de un ambiente brutal un ambiente brutal quiere decir que son niños que habían violado les habían violado habían matado y les habían matado padres o hermanos delante de ellos es decir habían vivido todo lo terrible del ser humano con 14-15 años habían cambiado y ahora era un programador informático en Estados Unidos con 30 o un trabajador social en Francia y esta mujer los recopilaba todos y les preguntaba qué hay en común en vosotros casi todos recordaban una conversación una conversación con una figura que ellos convirtieron en una persona digamos de referencia pero que a lo mejor sólo hablaron con ellos una tarde ¿sabes? un profesor un anciano de la tribu su tío al que han visto una vez a lo mejor y ahí está toda la semilla de lo que ha cambiado su vida ¿qué ha cambiado su vida? una charla pero si es que es lo normal pues eso es lo que hacemos los podcasters o sea decir ¿y si la charla es algo importante como para recogerla como para ponerla sobre la mesa como para tenerla ahí y escucharla con atención parece una cosa muy evidente ¿verdad? sí, sí y de hecho tanto vamos por la propia como por la propia naturaleza tanto del podcast que tú haces Entiende tu mente como del que hago yo creo que ambos hemos recibido más de un correo de estos de gente que asegura que una conversación les cambió la vida yo he recibido multitud la diferencia entre tú y yo en este caso es que tú crees que tú yo ahora me lo estoy asumiendo pero yo siempre nunca me lo tomé en serio yo nunca pensé a ver no creo les habré aportado un buen rato les habré tranquilizado un poco en un momento puntual de sus vidas pero no creo que nada de lo que escuchen aquí les haya cambiado la vida yo creo que sí joder claro es decir cinco frases entre tú y no sé quién que de repente les ha hecho el click y les ha llevado a otro sitio lo que te digo a otra narrativa a otra forma de ver su propia vida de contársela a sí mismos de contársela a los demás sí seguro estoy seguro y viene a través de la conversación bueno si lo piensas no está tan reivindicado no hay tantos fenómenos o sea es esto típico de que una vez que ha ocurrido decimos pero bueno y esto no ha estado inventado antes si es que es muy evidente pero yo que sé ni el cine ni la literatura ni la pintura por supuesto ni cantidad de fenómenos han recogido la charla ¿no? la conversación es es algo trascendente en el ser humano que se da por hecho y no se le da la importancia que tiene claro ¿cuál es el primer libro importante realmente del pensamiento? por los libros de Platón es decir una charla y todo empieza a través del diálogo socrático de cómo Sócrates en esos libros va convenciendo a las personas a base de preguntarles en vez de argumentar en vez de escribir un libro argumentando no a través de la charla los primeros libros importantes el primer libro a lo mejor de la historia importante es el banquete el primer libro de la historia del pensamiento es una charla y se nos ha olvidado así que bueno eso es lo que estamos haciendo nosotros ¿no? sí y ahora que lo estaba pensando sí en cierto sentido le puede cambiar la vida a alguien porque tanto tanto entiende tu mente tanto en entiende tu mente como en lo que tú digas se normaliza y me da un poco de apuro utilizar este verbo porque no me parece que sea algo que tenga que ser normalizado pero se habla abiertamente de algunas patrones tecnologías psicológicas que por lo menos hasta hace no demasiado estaban como demonizadas ¿no? sí como puede ser la depresión más que demonizadas es que se consideraban debilidades se consideraban vergüenzas que había que ocultar puede ser eso pues he vivido estoy viviendo una depresión ansiedad cualquier tipo de patología que son cosas inherentes al ser humano y que en la mayor parte de las de las ocasiones uno no tiene culpa de vivir claro ¿sabes por qué somos podcast hermanos? ¿lo puedo decir? sí yo preferiría algo con más connotación erótica podcast amantes sí 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 como las carnecillas y tal no tan blanco ¿no? vale somos podcast amantes podcast copulantes copulantes somos podcast copulantes ¿no? lo que tú digas si entiende tu mente porque yo creo que hablamos desde una narrativa que entiende que todos vivimos momentos malos momentos buenos tenemos estrategias para intentar salir de ellos a veces funcionan a veces no tenemos estrategias para no intentar caer en los malos pero da igual a veces funcionan a veces no es decir somos parte un poco del género humano y punto no somos elitistas que es lo que te decía que existe de otra forma de entender la psicología por ejemplo que es así ¿no? hay gente que cree que si tú haces las cosas bien a nivel salud mental vas a estar siempre bien ¿no? si tú eres una persona que sabe estar en la vida y todo esto tiene sus técnicas infalibles entonces siempre las cosas le van a ir bien ¿vale? tú y yo no jugamos desde ahí ¿verdad? no juega mola no juega molo no juega Mónica no jugamos desde ese punto de vista jugamos desde la idea de no, no nosotros igual que cualquiera a veces nos ha ido muy mal a veces nos ha ido muy bien no te estamos contando ninguna técnica que te va a llevar a ningún sitio especial no somos personas preclaras que han visto algo no somos iluminados eso es que la gente no ve ¿sabes? porque están alienados los demás nosotros no ¿sabes? no que va nosotros somos gente muy normalita que nos pasa lo mismo que a todos entonces bueno pues mira yo que sé a mí me funciona esto pero lo mismo a ti no te funciona ¿sabes? o sea tranquilamente o a mí no me funcionó esto ojalá a ti te funcione ¿no? ¿sabes? eso es un poco la idea eso es una forma de entender la vida que a mí me resulta muy pues muy adaptativa y vuelvo a lo mismo y muy hedonista ¿sabes? yo la difundo primero porque creo que es más sana creo que la otra es tóxica ¿vale? entonces como parte de mi interés es echar una mano igual que el del tuyo es decir queremos hacer cosas que bueno tampoco cambien la vida a nadie pero por lo menos que echen una mano y esas cosas bueno pues tal pues entonces hacemos cosas sanas ¿no? yo creo que eso es más sano pero te reconozco que también lo hago por mí mismo ¿eh? es que yo no quiero la responsabilidad del ¿sabes? del gurú yo no no estoy cómodo ahí los hedonistas no queremos nunca eso ya ¿sabes? no queremos responsabilidades hombre tío no podría estar de vacaciones nunca y ahora lo estoy ¿sabes? es decir no que va que va no, no, no yo no puedo ser necesario para alguien yo no puedo tener una técnica que va a sanar a nadie porque si la tuviera ¿cómo me voy a permitir por ejemplo estar rascándome la barriga en un bosque gallego? ya a ver ya si yo creyera tener la técnica ¿sabes? yo siempre me lo pregunto ¿no? con estos grandes gurús que luego les ves en un yate y tal pero tío ¿cómo teniendo la técnica que va a cambiar la historia de la humanidad eres capaz de estar en un yate? o sea rascándote la barriga tú tienes que difundir el mensaje tú no puedes descansar porque todos dependemos de ti la humanidad va a cambiar gracias a ti tú tienes que ser incansable ¿vale? tú tienes que sacrificarte por la causa es más probablemente deberías morir como mártir de esa causa porque eso permitiría que todos por agotamiento difundiendo tu mensaje exactamente y todos viéramos que tu mensaje era realmente el que iba a salvar a la humanidad no yo soy más de no mira yo es que no yo hago lo que lo que buenamente puedo con los medios de los que dispongo sí sí no sí sí a poquillo a poquillo a modiño depende exacto a modiño tal y bueno pues vale y ya está y punto yo creo que en eso es en donde jugamos nosotros en la liga de los que no saben más que los demás y eso a mí me parece importante sí sí estoy completamente de acuerdo me cago en la leche qué interesante Luis la conversación que hemos tenido muy interesante muy interesante ha superado mis expectativas que ya eran altas eran altísimas hemos estado hablando fíjate dos horas y diez minutos que me han pasado que vamos en serio en serio yo prometí que no pasábamos de los tres minutos de hora no tú me decías yo no sé muy gallego también yo no sé si tendré carrete para una hora joder pues ya ves macho hablar no falo muy pues ya ves además ya es que estamos sobre la bocina porque tú a eso de las siete te tienes que ir que tienes obligaciones y cositas que atender pero joder me lo he pasado muy bien yo no sé si tú has estado a gusto yo diría que sí yo creo que un poquito tú lo sabes que podríamos seguir hablando y hablando es que nos gusta nos gusta sí lo que no quiero yo lo voy a decir por supuesto en la introducción en la despedida pero tenéis un libro recién publicadito que está calentito todavía cierto cierto y qué tal está yendo que sabéis bien bien seguro además lo hemos escrito mucho desde la charla porque ya te digo yo creo mucho en eso en que la conversación es lo que hace que uno más uno más uno en el caso de Entiende tu mente sean más que tres que saquemos lo mejor de nosotros mismos entonces lo hemos escrito mucho desde esa idea de vamos charlando ¿no? o sea y bueno pues nos hablamos entre nosotros nos complementamos y tal sí ya te digo yo creo que somos unos charlas bueno pues realmente es un poco absurdo que yo le diga a nadie ahora yo a veces me preguntan por recomendaciones de podcast y muchas veces contesto mira yo te diría Entiende tu mente pero es como si te preguntan por cine y recomiendas El Padrino que tú dices eres gilipollas vale eres gilipollas te pregunto por cine y me recomiendas El Padrino te pregunto por podcast y me recomiendas Entiende tu mente ¿te crees que yo no sé lo que es Entiende tu mente? vamos a hacerlo más sencillo vamos a hacerlo podcast amantes y eso quiere decir que hay que escucharlos a la vez eso es ¿verdad? en estéreo por un lado claro no sacamos una o no tampoco sacamos tantos lo que pasa es en uno mío escuchas 20 de los vuestros porque como dice Molo soy un puto pesado pero el tamaño no es lo importante Alex tú siempre defiendes eso Luis tienes un empecinamiento siempre el tamaño no importa siempre los que las tenemos pequeñas siempre decimos eso no 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 vale pero es el caso por supuesto estamos hablando de podcast sí claro claro vale entonces el tamaño no es lo importante no de verdad tenemos que hacer los podcast amantes hay que escuchar entiende tu mente y lo que tú digas a la vez no a la vez en el mismo momento pero sí bueno como me escucho los dos y con eso ya empiezo y además nos encontrarás ambos en los dos porque yo he asomado la patita en entiende tu mente y tú ahora has estado en el mío grabando un episodio de puta madre y te voy a despedir dándote las gracias por este rato y por haber venido a Coruña a mi pequeño y humilde estudio de grabación gracias Luis gracias a ti de verdad me lo he pasado pipa y esto ves es estimulante esto es lo que yo llamo algo estimulante pues eso no sé si llama a lo mejor título así el episodio algo estimulante gracias Luis gracias